Hola, bueno, hoy es martes 12 de julio de 2022 Volvemos con micrófono, volvemos con todo y con la música de los Sims Eh, lo que sí, ahí vengo ¡Suscríbete al canal! Ahora sí Eh, graciasima, bienvenido, buenos días Yo también bailo, mirá Le revivimos con su toku Y micrófono, y micrófono, buenos días Che, que lo haces cabrón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un fisura, un rotfile Dice Ditines Dice Ditines Tenga, tomes unos mates Buena gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo bien dentro de todo Con una noticia... Una buena noticia Y es que finalmente me pude comprar un micrófono Que no es el que estamos escuchando porque... Está en camino Bueno, me lo compré ayer y llega hoy Así que en cualquier momento sale unboxing Bienvenido, Ciro Así que a partir del próximo directo Vamos a tener micrófono nuevo Ahí con un cardioide Chanchorro rimbombante Y todas cosas así Y sí, se va a escuchar ahí Con toda la voz sexy Pero bueno Todavía toca usar el... Este Colque KPI Que me salió 300 pesos hace como 4 años Y la verdad un cañazo Manda para la mierda Pero es por el cable Yo estoy seguro El micrófono es un cañazo Pero bueno, ya va siendo hora de jubilarlo Así que... Así que sí Se viene mejora de sonidos Se vienen reseñas con... Se viene una reseña especial Pero bueno Para eso tengo que tener el micrófono Si no Pero bueno Eso se viene más adelante Hoy lo que se viene es arrancar con los level medium Que ayer nos habíamos quedado Ayer completamos todo easy Nos quedan solamente los 4 de medium Y este último de hard Así que... Vamos a darle Lo que sí Me quedarían... Ah, me quedan 30 niveles No sé si yo voy a hacer tanto hoy Pero me gustaría Pero bueno Ese level 13... No No, ese level 13 Lo voy a dejar para el final Porque son los... Los hard todavía Pero bueno Estoy un poco quemado con este juego Eso sí lo tengo que decir Porque estos días Lo estuve metiendo bastante Y... Aquí tengo que subirle un poco la voz Pero bueno Sabrán disculparme que estos días No estuve... Streameando con micrófono Como ya dije Simplemente no tenía ganas Y estaba un poco resfriado y demás Así que no valía la pena Al pedo, ¿no? Sí, como dice Para hacer un... Así ejecuta el comando Ah, no Si tiene punto no funciona Pará Pará ¿De qué está hablando encima? Me perdí Yo más o menos Me fui a joder a la casa de un amigo Y me excedí a 20 No, sea boludo Muy cuidado con esas cosas, cabrón Bueno, igual una vez cada tanto No te hace nada No te preocupes ¿Quién no se puso en pedo Una que otra vez? ¡Ah! ¡Ah! Lo de para hacer... ¡Ah! ¡Claro! 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 ¿Ahora qué pasó? ¡Ah! Para hacer... No, tiene que ser Para hacer de... Así, mira Eh, perdoname que estoy lento Recién me levanto Fui a comprar Para hacer una... Unas empanadas De jamón y queso Y recién ahora estoy arrancando La cabeza Así que sí Si me pierdo en los chistes Discúlpenme Después Listo Acá ya tenemos todo Che, lo que sí No quiero escuchar demasiado alto La música Porque Va a llegar el delivery boy En cualquier momento Capaz que llegue a las 5 de la tarde Porque viene el capital Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Señora Es lo que hay Es lo que hay Se me arrombó la repisa De una estantería de madera No Y garrón Lo que sí Estos días Que estuve sin micrófono Tengo que decir La verdad Me sirvió para arrollar Este juego Porque lo necesitaba Hicimos casi 100 niveles En un par de días Nos fuimos un poco Al carajo Bueno Este 6 va a estar acá Este 6 va a estar acá 6, 6 Va a estar acá Lo cual me deja un 6 Acá arriba Lo cual deja entonces Un 6 acá arriba Así que voy a seguir Con la Vamos a charlar Y toda la boludez ¿No? Pero Hay que seguir concentrados Así esto se termina Debo hacer un 9 Vamos a ver el 8 8 acá en el medio Ya tenemos Ya tenemos Este es un 8 Bárbara Tengo este 2 Que me libera Este 2 Lo importante es que mi tablet Está bien Eso está perfecto Sí Opino lo mismo Vamos a ver el 9 Si yo tengo este 9 Este 9 Este 9 9, 9 Tengo este 9 Ya estarían todos los 9 Entonces ahora Lo que me queda Es empezar a dar 1 por 1 Por ejemplo Tengo este 1 acá También tengo este 1 acá Con este 1 Voy a tener este 1 Con lo cual El 1 que me queda Está acá Bien Tengo este 1 por acá Pero no hay más 4 por ejemplo Lo tengo acá Pero no 4 no me sirve 4 lo tengo acá Bueno acá sí Me puede salir 4 Porque yo lo tengo así Lo tengo así Lo tengo así Con estos 2 entonces Yo lo tengo acá ¿Qué me queda acá? 1, 2, 3, 4, 5 Pero claro 5 no lo puedo ubicar acá Pero sí lo puedo ubicar acá Así que yo 5 no puedo tener acá Falta todavía 5 de este lado Lo tengo acá Ah pero acá ya tengo 5 Mirá Entonces está bien Entonces acá me queda El 1 que no sé dónde va 2 Tengo este 3 Tengo este 3 4, 5, 6 7 Bueno 7 lo tengo acá Así que 7 va a estar acá Y acá Voy a tener este 7 Yo ya lo borro de acá Y ya borro este Por lo tanto 7 7 7 y 7 Acá me queda 1 2, 3, 4, 5, 6 Está bien Me queda 1, 3 y 7 Está bien 1, 2, 3 o 2, 1 Sabe baby Saber why Bienvenido Tengo miedo Promete al chat que a los 400 y a los 400 salga un Este una de момент ringfit adventure no, no se viene encima face reveal Yo quiero ver eso Entonces acá no tenemos nada Llegamos a 800 hoy Vamos a tratar, no prometo nada Pero vamos a tratar 1, 2, 3, 4, no sé dónde va 1, 7, 4 Y 5, que 5 lo tengo acá tampoco ¿Qué tenemos por acá? 1 no puede estar acá 2, 3, 4, 5 Lo tengo acá solamente No me sirve mucho 6 está acá 7 está todo acá abajo 8 no, no me sirve Bueno, voy a tener que hacer la clásica Este tiene 1, 2, 3 Tiene 4 Este puede ser un 1, un 5 Vamos a ponerlo ahí Van a escuchar mi sufrimiento en voz en el juego Este puede ser un 1, 5 Este puede ser un 1, 5 Este puede ser 1, tiene 2, 3, 4, 5 Puede ser un 6 Tiene 7, 8, 9 Este puede ser un 1 y un 6 Voy a tener que hacer esto Porque si no Este lo mismo puede ser todos Así que este no vale la pena Este de acá me está faltando un 1 Tengo 2, 3, 4 Me está faltando 5 Me está faltando 7 Acá también Acá me falta 1 Tengo 2, 3 Falta 4 Falta 5 No me sirve Acá también 1, 2, 3 Me queda 4 5 y 7 Pero yo 7 tampoco lo tengo acá Bueno, este no puede ser 4 Así que este tiene que ser 1 y 7 Y este Este puede ser todo Este de acá puede ser 1, 7 También Vamos a ubicarlo así Y este sería 1, 3, 7 Y este sería 1, 3, 7 Tenemos 1 Que solo puede ir acá 2, 3 4 ¿Dónde lo tengo yo? Porque 4 acá no lo tengo 4 puede estar en todo Y 5 Puede estar en estos 3 O sea que este puede ser un 4 y un 7 4, 5 Está bien este Después de este lado Este acá 1, 4, 5 Este puede ser un 1, 5 1, 2, 3 4, 5 Tiene este Falta 6 Falta 7 No Este es un 6 Ahí está Esto es lo que necesitaba Este es un 6 ¿Qué provoca este 6? Vamos a bajar este Y a poner este acá Este 6 Me liberó un espacio Por lo tanto ¿Qué me queda? 1, 2, 3, 4 5 Ahí está Perfecto Me libera este 5 Que me libera este 5 Entonces con este 5 Ya me queda 5 acá Ya me queda 5 acá Y esto obliga a que haya un 5 acá Y un 5 acá Listo Se resolvió el nivel Esto va a ser un 1 Y esto va a ser un 4 Tengo este 4 Así que voy a tener 4 y 4 Perfecto Esto va a ser un 1 Tenemos este 1 Necesito un 1 por acá Con lo cual 1 va a quedar acá arriba Esto va a ser un 7 Si tenemos este 7 Tengo este 7 Si tengo este 7 Tengo este 7 Y si tengo este Tengo este 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 3 3 7 Listo Bien Se están empezando a complicar un poco Así que no No creo que llegue a ser Muchos como hacía antes Porque ya se está empezando a No a poner jodido Pero Ya hay niveles donde requieren Que hagas precisamente Una cosa Y hasta que te enterás De que tenés que hacer Tarda mucho Entonces se va a empezar a tardar Un poco más ahora Pero bueno Igualmente haré mi mejor esfuerzo 4, 4 Voy a tener entonces un 4 acá Y esto me da un 4 5, 5 Vamos a tener 5, 5, 5 Si el micrófono llega Antes de que termine el stream Después veo si Si lo pruebo Y hago otro stream Desde jugando a la Game Boy Como para boludo Lo hacemos 5, 5, 5 5, 5 O sea, ya está en todo esto O sea, ya está acá Ya está acá 6 yo lo tengo acá abajo Acá y acá Así que este es un 6 Este es un 6 Y este es un 6 Me va a quedar 5 acá Por lo tanto 5 me va a quedar acá y acá 7, 7, 7 Abajo ya está todo 7 por acá arriba No, si está acá no puedo Si está acá no puedo Si está acá no puedo ¿Seguirá funcionando la cámara? Me pregunto lo mismo 8, 8, 8 Ah, sí, anda Anda lo más bien No, eh La usé para Para el especial El especial El rolleo a la gorra Lo que no sé Si sigue funcionando Es mi vista Después de tanto Sudoku Quedó chino 9, 9 9 El especial fue Como hace un mes y medio Si Si Si, si es verdad Ah, sí Pero la cámara anda Anda de 10 La cámara Vamos a tener que tirar Uno acá Este uno Me voy a dejar Este uno Tiramos el uno Por acá También Necesitaré Uno acá Señor Vamos a ver Que dice el 2 Tengo este 2 También Así que no hay mucho problema Tengo este 2 Ah, mirá Acá hay un 2 Qué boludo Qué boludo Qué banana Qué tarado Mirá No Pará Qué dice Si acá ya tengo un 2 Qué tarado que soy Qué haciendo cualquiera Cómo estás Barca Necesitaba una botella Para tomar agua Y hacer una de las silencios Me dije Sirve lo mismo Y sí Preguntan si estaba tomando leche Y Oye al 990 Armato un estreno Algún fin de Sí, sí Algo así Tengo pensado hacerlo Algo Algo vamos a hacer El último estreno De este Sudoku Va a ser con cámara Y todo No se preocupen Pero falta todavía No No cantemos victoria Antes de tiempo Tengo este 2 Tengo este 1 Falta un poquito todavía No os desesperéis No os desesperéis Que si me pasa algo en el medio No lo terminamos un carajo Toco madera Porque no quiero ser mala leche Conmigo mismo Pero Yo tengo este 8 Este 8 Es normal que tenga este 8 Al tener este 8 Tengo este 8 Tengo este 3 Tengo este 7 también Y así también Tengo este 7 Y este 1 ¿Verdad? Verdad Tengo este Qué boludo Tengo este 1 acá Y 1 acá Con lo cual 1 va a quedar Acá y acá Pero ahora Teniendo este 7 abajo Y este 7 acá Yo voy a tener 7 acá Y 7 acá No es cierto Último 50 en un stream Me parece que es demasiado Me gustaría Pero Son muchos No Y aparte Con ustedes rompiendo la bola El micrófono Ay no Necesito concentrarme Ni en pedo Ni en pedo La sinceridad Al palo Pero las cosas como son Cuando te tenés que concentrar Te tenés que concentrar Amigo Para los últimos 3, 4 Ahí sí Pero para todo el resto Ni en pedo Sáquense Changos murosos Así que acá Esto es un 5 Esto Esto no es un 5 Esto no es un 5 Acá Acá hay algo mal Acá hay algo muy mal Esto no puede ser un 5 Me parece que lo hice al revés Parece que lo hice al revés Acá Porque esto no puede quedar siendo 5 Si no me queda sin resolver el nivel Entonces ¿Qué hice acá? Déjenme ver todo lo que hice Yo dije Que acá iba a tener un 8 Este 8 me da este 7 Este 7 me da este 1 Este 8 está bien Deja esto acá Este 7 viene por acá Con este 7 hacen este 7 Está bien Con estos 2 1 Y hago este 1 de este lado Está bien Ahora Ahora ¿Por qué me quedo esto sin resolver? Si yo tengo este 7 Voy a tener este 7 acá Este 5 acá Este 5 va a estar acá Y el 7 Así no puedo Vamos de vuelta Porque ahí hay algo que no Que no entendí por qué Este es un 4 Miren Los 4 ya están todos 5, 5 está bien 5 sí o sí Tienen que ir acá y acá En eso estamos de acuerdo 5, 5 Acá y acá En esto también estamos de acuerdo Yo creo que antes los había notado mal Por eso no me da Tengo este 5 5, 5, 5 Y con estos 2 tengo Está bien Este de acá está bien Ahora Vamos a seguir 6 ya está en casi todos lados 6 me está quedando Que traiga para acá Bien Entonces por esto yo digo Que 5 tiene que venir Sí o sí ahí En alguno de estos 2 6 y 6 Hacen también este 6 Y con este hace este Perfecto Cerramos los 6 7 está en todas las partes de abajo 7 está acá 7 está acá Y 7 está acá Bien 7 por acá no tengo nada 7 por acá no tengo nada 8 Vamos a ver que tengo 8 Primero que nada tengo esto Y tengo esto De este lado tengo 8 acá 8 acá y 8 acá Acá abajo Tengo este Este Más efectivo Y sabe rejugarlo Yo nunca jugué Un más efectivo Así que sale Tengo este 8 Ah pero para Porque también tengo este 8 Acá Yo le tengo que entrar Al Star Wars Cotor 2 Que me jugué El primero Nada más Hablando de más efectivo Y ese estilo de juego Tengo este 1 Digo este 9 Este 9 Tengo este 9 A partir de acá Yo dije que si empezaba Con el 1 Puedo empezar Con el 1 acá 1 acá Y esto va a quedar 1 y 1 Entonces me quedó 1 así Después Me parece que hice caga Con el 2 Parece que sí Sí Hice caga con el 2 Porque yo lo conté acá Ahí estuvo mi problema Hice caga con el 2 El 2 también puede estar acá Tranquilamente Como yo lo veo Tengo 3 posibilidades Del 2 Pero para Porque yo empecé Haciendo desde el 1 Vamos con el 2 Yo este 2 Lo tengo acá Acá no sé Tengo este 3 acá Está bien 3 ya está en todos lados Ah, pará Porque yo tengo este 3 Y tengo este 3 Tengo este 3 Y trayendo este 3 acá arriba Yo también voy a tener este Con este 3 Este yo ya lo borro Vamos a tener este 1 Con este 1 acá Todavía no tengo nada Pero sí voy a tener este 2 Claro Ahora sí voy a tener este 2 Con este 2 voy a tener este 2 2 2 todavía no Pero casi ¿Qué más tengo acá? Porque esto me va a dar el que sigue 1 2 3 4 5 6 7 7 ya lo tengo Este va a ser un 7 Y este va a ser un 5 Me enquilombe yo al pedo Digo me enquilombe yo solo al pedo Porque esto se hace así Ahora con estos 2 7 Ahora sí voy a tener este y este Que da 5 7 Ya que tengo este 5 7 Este va a ser un 1 Y con este 1 voy a tener Este 1 y este 1 Con esto y esto Voy a tener el 1 acá O acá Entonces Si yo este 1 lo traigo para acá Voy a tener este 1 y este 1 Y entre estos 2 me da este Con lo cual 8 queda acá Y 5 queda Medio abajo Medio abajo Este 1 ya está Entonces ¿Qué me está haciendo falta acá? Tengo 1 2 3 4 5 6 Bueno me está haciendo falta un 7 Que 7 bien Puedo ir acá Puedo ir acá Igual que 5 Dice Tengo el red de 2 al 60% Es larguísimo Se juega encima El ditines ¿Cómo anda el sledge? Bienvenido Vamos que se termina el sudoku Si Este mes se termina Definitivamente se termina Hoy voy a tratar De llegar a los 800 niveles Pero bueno No creo que llegue Igual Se están poniendo un poco pesados Estos niveles otra vez Pero este mes se termina Así o así ¿Cómo estás sledge? Bienvenido Entonces acá me queda 1 Que 1 tiene que estar acá arriba 2 3 4 5 6 7 Claro Y me está quedando el 8 Yo el 8 tengo 8 Y tengo 8 Entonces 8 Si o si Tiene que venir acá Porque otro no puede ser Si tengo este 8 Vamos por parte Ahora si Por acá está la parte Donde me Me enquilombea el pedo Hice todo mal Este va a ser un 7 Con este 7 acá Me va a quedar 7 y 7 Este 7 Me va a traer un 1 Bien Esto Yo ya lo puedo cerrar ¿Por qué? Porque si tengo este 7 Tengo también este 7 Y con este 7 Voy a tener Este 7 Y este 7 Al tener este 7 Entonces Este va a ser el 7 definitivo Este va a ser el primer 5 Este va a ser el segundo 5 Este va a ser el tercero Los 5 acá ya se borran Este 7 Ahora me quedó bien Porque antes me había quedado Como el culo Pero ahora ya está Y este 4 encima Me libera este 4 Que me libera este 8 Que me trae este 8 Y este 8 Por lo tanto Los 8 ya estarían Y este nivel se resolvió Porque yo ahora tengo este 3 Tengo este 3 Tuki, tuki Bien ¿Qué pasa ahora? Que con todo esto Yo ya tengo Acá Este 8 no puede ser más Necesito un 1 acá Que me va a traer Este 1 Que me trae Este 1 Que me trae Este 1 Y el resto Es completar Con el número 2 Y se terminó Por fin Bueno Bueno Me costó casi 15 minutos Este nivel Malísimo Estoy malísimo Eso porque estoy usando micrófono Cuando no salen micrófono Lo hacían un pedo 1, 1 Ahí va Ahora sí Ahora sí Ahora sí Este 2 ahí no se sabe Este 2 acá no se sabe Este 2 acá no se sabe Este 2 acá no Tengo este 3 Este 3 bien Vamos a empezar poniendo 3 acá Por las dudas 3, 3, 3 Perfecto Estos 2 traen este bien Bárbaro Listo Ya 3 acá no puedo hacer más nada 4, 4, 4 Este 4 sí Lo voy a traer acá abajo Lo voy a traer acá abajo Este 4, este 4 Lo traigo acá Con lo cual traigo acá Abajo ya está todo el 4 En el medio Queda acá y acá Y arriba todavía no Vamos a dar el 5 5 por acá 5 por acá Esto es un 5 Con lo cual 5, 5 Bárbaro ¿Me entregué Sledge? ¿No hace un 60 de los juegos? ¿Navecita? Nah Dejate Dejate Y eso que yo lo sigo Y eso que yo lo sigo Nah Así no va vieja Y no juega el Abadox encima Viste esa Arbaisen Que ayer te contaba Del Abadox Que está tremendo Y se lo cají Y no lo jugo Si no se puede ¿Cómo estás Popeye? Se terminó la saga Ditto sin voz Y llegó la saga Ditto pecho frío La estoy re pecheando ya Ah si El schnauzer picanteando Y eso Popeye mañanero ¿De dónde salió? Popeyeee A ver Tenemos este 6 Tenemos este 6 Bien Bienvenido Popeye Bienvenido sea usted Tengo como 550 juegos Para tanquear Y querés que haga un CC Y si viejo Yo tengo 1043 Y ni en pedo Me pongo a hacer El 100% De todos los Pokémon Y toda la bolude Pero bueno Igual Igual me tengo que quejar Porque si la gente Se queja Yo me prendo Listo Vamos a tener este 5 Bueno Antes de que me Que me vaya Por las ramas Prefiero irme Por el tronco No Tampoco Como Edgar 11 Un CC es un montón Es una banda Chabón Yo jamás Yo jamás hice Un CC En nada Así que Es un montón Bueno Yo recién puse El 7 Si puedo poner El 8 Acá Este 8 Y este 8 Vos tenés a tener Que hacer un CC Te guste o no Si pero yo no tengo La obligación De que De que Me salga bien Let's Porque yo Yo en realidad Voy a participar De caradura Si estás pensando En lo mismo que yo Yo voy a participar De caradura Con un juego facilito Que encima Es muy probable Que me salga mal Así que a mi Me he hecho Bueno Yo con Con mostrar el jueguito Ya estoy re feliz Obviamente voy a intentar Hacerlo lo mejor Que pueda Pero Yo no puedo Prometer nada Si soy un asco En los shoot em up En los navecitas Es que Es que el juego Yo ya lo tengo Practicado completo Sin que me maten Pero el jefe Final es un Es muy tonguero O sea El jefe final Es el único juego El único jefe Que Que te tanquea Con un lanzallama Si el lanzallama No lo podes bloquear Entonces Leo por cierto Esa es conocida Entre los shoot em up Que morís y reset R-Type Si es R-Type Dejame decirte Que tengo muchas ganas De jugarlo Aunque la versión Que me toque Sea una patada En las bolas Reducen los padres Tengo un gradius En la manía japonesa Va Voy a tener un gradius En la manía japonesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tengo este nube Tenemos este 9 Y acá también necesito 9 Ah, mirá Y esto ya me da este 7 Listo Che, estoy muy lento Estoy demasiado lento No tengo que ser tan lento Ah, mirá Y acá también tengo 9 9 Esto es un 9 Lo cual me deja este 1 Y este 1 Tenemos 1 Tenemos 1 Listo Porque este 1 Deja este 9 Y con estos 2 Tenemos este 9 Que tenemos este 3 Y este 9 Primero que nada Para cerrar los 9 Este 3 ¿A dónde va a parar? Bueno Primero que nada Acá arriba Y después Alguno de estos También estoy notando Que acá tengo un 2 Y tengo un 2 Al igual que acá Que tengo un 2 Y tengo un 2 acá Y al igual acá Que tengo estos 2 Tenemos este 2 Y acá no sé dónde va el 2 Pero bueno 1, 2, 3, 4, 5 Tengo este 6 Acá arriba Si lo tengo arriba Voy a tener acá abajo Y si lo tengo acá abajo Voy a tener este Y este Y este Y este Y este Por lo tanto Hacemos la vuelta inversa Tenemos 2 1, 2, 2, 2 Y 2 Y 2 Tenemos 7 7, 7 7 7 ya está ¿Qué más querés? Tenemos 3 3 3 4, claro Me está faltando 4 4 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 Me voy a quedar recolgado Esta música de ascensores De los Sims Toman la calle El primero de los Dos juegos Va, el primero de los Tantos juegos que hay De los Sims Para GBA Pero concretamente La primera parte De la historia Porque están conectados Y bueno Y bueno Este es de cuando Estás caminando Ahí por el pueblito Lo más tranquilo Igual Voy a hacer por tandas Tengo 3 temas Para hoy Este y 2 más Y cada 5 niveles Vamos a cambiar Así no Nos saturamos Porque la verdad Que ya me cansé De escuchar música random Como ayer Estuvo muy bueno Pero no es como Para todos los días Pero para el sudoku La verdad que está bueno Esta musiquita Suena muy a los Sims 4, 4 Tenemos este 4 5, 5 Se bloquea Lástima porque 5 encima No tengo nada Ah, sí Tengo este y este Listo Ah, que venga El micrófono De una vez Estoy re manija Popeye Tengo buenas noticias Para el podcast Hay micrófono nuevo Así que Ya no voy a dar lástima Escuchándome todo Bajito Sí Al final me compré Uno que se llama FIFINE 800 800 Que está bastante bueno ¿Qué hace Solteam? Bienvenido Eh, lo compré ayer Porque cobré unos laburos Que hice la semana anterior A la anterior En mensajería No es el que usa Morsa No tengo idea Pero puede ser Y si es el que usa Morsa Entonces me va a dar Poderes sexuales Así que joya Eh ¿Es el del brazo? Sí, en realidad Brazos le podés poner A casi todos Este particularmente Bueno, en lo que decía Cobré un par de laburos Que había hecho La semana anterior Ese que les conté Que me fui hasta Lanús Hasta ¿Cómo era que se llamaba? Hasta Wiggle De todos esos lugares raros Valieron la pena Porque agarré Paguera prata Es el que tiene dorado Ese F800 Ese mismo Espero que sea bueno Y la semana pasada También estuve laburando Un montón Así que Dije bueno Ya pagué las deudas Que tenía Hice todo Lo que tenía Que Que pagar Deuda de luz Deuda de Moto Deuda de lo que sea Me quedé con una buena Reserva para provisiones Y picto que flauta Y dije bueno ¿Sabes qué? Me iba a comprar otro Que estaba a 10.000 Pero se fue como a 20.000 Así que Te pido por favor Presta atención ¿Qué lado es adelante? Sí, sí, sí Quedate tranquilo Que voy a hacer 20 millones de pruebas Bueno Y este Estaba a 2.500 Solo Pero yo me compré El de 5.000 Porque el de 5.000 Tenía El soporte Tipo araña Además de El soporte De brazo Que es el que me interesa Para ya dejarlo fijo Mi problema es Yo no lo quiero golpear Quiero que quede fijo Y listo Porque este me pasó Que Sin creer Le da un manotazo Que se yo O sea Los que son con trípode Le tuve que cagar A pedos en stream Porque se le escuchaba Re de lejos Nah Qué boludo No Es que pasa Que es un quilombo También Este el que tengo yo De trípode Todavía no sé Si le tengo que hablar De frente O de arriba Está bueno Pero cómprate uno De acá Goltín Que venga ahí Con envío Para allá Y listo La mierda No Aparte Lo que me interesó Del FIFINE Que ya empieza a ser Una gama Un poco más elevada De esta Berreteada Que tengo acá Transmitiendo mi voz Ahora mismo Es que Le podés cambiar El cable Y yo creo Que mi micrófono Ahora mismo Está funcionando mal Por el cable Entonces yo creo Que eso es lo más importante De todo Y aparte Tiene posibilidad De ponerle un Phantom Power Para que se escuche Mejor Que en realidad Es para notebook Y todo eso Pero He visto pruebas En PC de escritorio Y si le pones Una Phantom Power Se escucha al doble De mejor Así que cualquier cosa Sé que este micrófono Si va a ser eterno Más allá De cuanto lo cuide Porque Lo cuides Como lo cuides Y el cable Se termina jodiendo Es necesario Ponerle el Phantom Pero para PC de escritorio No es necesario Este Este particular Según tengo entendido Según lo que leí Del fabricante No es necesario Está pensado A propósito Pero para notebook Y todo eso Si Uno Dos Tres Este va a ser un tres También Debería ser necesario Porque es un mic condenser Si Tiene condensador De caido Y de rimbombante Así que Pero vos sabés que no Lo que leí Es que está hecho De manera desbalanceada En cuanto a No sé No tengo ni puta idea De que carajo Significa eso Porque en el video No entendí Ni pepa Pero básicamente Está mal construido A propósito Pero gracias a que Está mal construido A propósito No necesita Phantom Y el kit Lo que vi Es que viene Con un USB Con un cosito Que es un USB Pero Este me parece Que no lo trae Porque eso Del USB Lo vi Creo que en el modelo 710 Por ahí Que ya son Un poco más caros Lo que pasa es que ya la quedé Me recopé Se vino un reemplazo Por reembolso Nah Dejá de hacer eso Dejá de hacer eso El team Está rompiendo Todo Steam Bueno A ver 1, 2 Necesito 3 Que no puede estar acá 3 no puede estar acá 3 puede estar en los costados Y sí Pero esto no me dice nada Tampoco 4 puede estar acá 5, 6, 7 Esto es lo que no me gustan Estos niveles Ya tenés que empezar A ver Bueno Acá falta este Bueno Acá Tengo Ya empiezan a ser Muy densos Estos niveles Bueno Igual acá me estaba faltando Este 1 No sé por qué Nunca lo marqué Tampoco es que me modifique nada Así que No sé Steam No digo nada Y lo digo todo Ok 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 No diga nada Tengo este 9 Ahí va Está No Está bien Está bien Tengo este 9 Por lo tanto 9 tiene que venir Acabo acá Acabo acá Y esto me da este 9 Listo No está bien No era tanto quilombo Era simplemente prestar atención A lo que haces 8 Acá voy a tener 8 y 8 Perfecto Y este 8 Además me va a dejar este 5 Que bueno Este 5 Tampoco me dice nada Por ahora Entonces sirve un quilombo 1, 2, 3, 4, 5 Necesito un 6 Que están en los 3 7 puede estar en los 3 Y 9 que puede estar en los 3 Espérame acá ¿Qué tengo para marcar acá? Tengo este 1 2, 3 Tengo 4 por arriba Nada más No me sirve 5 6 7 8 En estos 2 No me sirve Porque son todos 8 distintos 9 lo tengo acá Y 9 lo voy a tener Bien Es igual de manejar en solitario Juegos de mesa Yo particularmente A mí me gusta el mallón Nada más Juegos así de ese estilo Ah Pero acá tengo un 8 Mirá Aquí volve Tengo este 8 Y encima tengo este 8 Entonces a partir de este 8 Tengo este también Vamos a ver que me trae este 8 Porque primero me trae este 7 Si este 7 Primero me va a traer acá Antes de que le pifie Acá nada más Este 7 Y este 7 me va a traer este 4 Este 4 Ahora con estos 2 Ahora sí va queriendo el asunto ¿Qué pasa? Que este 8 Me trae este 6 Y con estos 2 6 Tenemos este 6 Y este 6 Y este 6 Me va a traer este 4 Por lo tanto 4 arriba no 4 abajo todavía no Pero ya me deja libre Para clavar este 1 acá Y este 4 acá No, espera 1, 2, 3, 4 Quiero decir 5 acá 6, 7, 8 y 9 O sea que esto queda así Por lo tanto Lo que yo necesito Es primero un 1 acá Después un 1 acá Después un 1 acá Vamos a Volver por acá Porque si yo tengo este 5 Voy a tener este 5 Y si tengo este 5 Tengo este 1 Y este 6 Con todo esto Me va a quedar un 9 De este lado 9, 3 Vamos a venir acá Porque entonces yo ahora Tengo este 3 y este 3 Bien Acá ya quedó Yo tengo este 9 Necesito 9 acá abajo Por lo tanto Tengo 9 acá Tengo este 1 Voy a tener este 4 Con estos 2 4 Voy a tener este 9 Y este 4 haciendo par Con este 1 Voy a tener este 2 Y con estos 2 Voy a tener 2 y 2 Voy a seguir viendo para acá 5, 9 me quedan acá Está bien Yo tengo este 5 Y este 5 Por lo tanto 5 puede estar acá Y acá 5 está acá Bien Bien Listo Nada más Ahora que tenemos acá 1, 2, 3, 4 Tengo este 5 Bien Me falta acá 6 ¿Dónde lo tengo? Lo tengo en todo esto Por lo tanto 6 va acá 6 va acá 7, 8 9, 9 9 ya está acá Pero no me falta acá arriba Vamos a ver acá 1, 2, 3 lo tengo en este Nada más Bueno a ver 3 lo tengo en este Y lo tengo en este Pero no es suficiente 4, 5 Dije que Lo tengo acá nada más 6 lo tengo acá Por lo tanto 6 está bien acá 7 lo tengo acá Bien Pero 7 puede estar en estos 8 está Y 9 ya está abajo Entonces ¿Qué me queda por ver ahora? Acá yo tengo 1, 2, 3 Que no se sabe Está en todo esto 4 5 Ya está anotado Acá y acá 6 7 acá Todavía no puedo 8 ya está 9, 9 9 ya está Y acá arriba Tenemos 2 acá arriba 3 lo tengo acá y acá No me sirve 4 está en esto Y está en esto 5 está acá Y 5 está acá Pero 5 tampoco me sirve así 6 7 7 Quedan esto 8 Y 9 9 está acá Y 9 está acá Por lo tanto Lo que voy a tener que hacer Es buscar un par de Filas o columnas débiles Y no me queda otra Como esta ¿Qué me está haciendo falta? 7, 6 y qué más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 Bueno Es que este puede ser 7, 6, 9 7, 6, 9 7, 6, 9 Este puede ser 7, 9 Este 7, 6, 9 Acá me queda 2, 5, 9, 6, 10, 9, 10, 10 MB Pero pueden estar en todos lados Entonces Si yo tengo un 4 acá Un 4 acá No querría decir esto Que tengo una X Con estos 4 Y podría liberar este 4 Vamos a ver acá 1 Bueno, el 2 ya está de ese lado 3 Puede estar en todo 4, 5 El tema es que Si, me están recostando estos niveles Y no entiendo por qué La verdad 7 acá 8 9 No Pará, vamos a ver de vuelta Tengo 1 Tengo 2 Falta 3 4 Falta 5 Pero 5 puede estar en todo Falta 6 Falta 7 Que 7 no puede estar acá 7 no puede estar acá Y voy a tener que tragarlo así Ya fue 8, 9 Entonces este tiene 1 Tiene 2 Tiene 3 Tiene 4 Falta 5 Tiene 6 Tiene 7 Tiene 8 Tiene 9 Porque me lo estoy complicando al pedo Si yo busco uno por uno Eventualmente va a salir Pero no lo hago Porque soy pelotudo Y me gusta complicarme el al pedo Ahora con este 5 Voy a tener este 5 Y este 5 La verdad No es tanta cosa Y este Va a ser un 6 Si o si Ahí está 3 A ver Si me la complico al pedo Pienso que es más jodido de lo que es En verdad De boludo Si Bueno este 5 ya no puede estar más Acá Así que 5 va a estar acá Y si sigo uno por uno Ya tengo este 5 Y tengo este 5 Así que 5 va a quedar acá Y acá Ahora sí 3 6 9 Queda acá O sea que este va a quedar 3 9 Porque 6 ya tiene Acá Y si esto ya tiene 3 9 3 9 Este va a ser un 6 Porque No pero yo soy un pelotudo Acuerda Nada que ver Estoy con mentalidad de verijar Tal cual Fíjate lo que estoy tratando de hacer Nada que ver 3 6 9 No puede ser nunca esto Eso Es que no estoy prestado Contratención 1 2 3 4 5 6 7 3 7 9 Es acá En realidad es un 3 7 Esto Porque 9 Ya dije que no puede Porque 9 va acá Y porque 9 va acá Porque lo único que falta Así que esto tiene que ser 3 7 2 7 Claro Claro vos te das cuenta De lo que estoy haciendo Yo tengo 7 acá Y 7 acá nada más Porque 7 ya lo tengo bloqueado Si yo subo estos 2 7 Y este 7 Me da Si o si Este 7 Estoy con mentalidad De que es re jodido Esto Y no es jodido Este entonces va a ser un 3 Este va a ser un 3 Este va a ser un 9 No puedo tardar 17 minutos 2 en un En un medio ¿Dónde tengo 3? Pará Estoy buscando Este va a ser 3 Este va a ser 3 Si Si La verdad que Le entré con cagazo Este nivel Sinceramente Paso eso Bueno no pasó nada Tenemos tiempo todavía Estamos recién empezando Hay margen de error Hay margen de error Y me estoy apurando Demasiado también Tengo este 2 Tengo este 2 acá Así que vamos a traer Este 2 Este 2 Con este Tenemos este Que increíble Como te caga la cabeza El tenerle miedo A un nivel Te hace pelota Tenemos este 3 Este 3 Este 3 Y no sé por qué Si lo más jodido Ya lo terminé Pero Tengo ese cagazo De trabarme en algo de esto Y ponerme nervioso 4 Pero bueno Pará Tengo que descontracturar Y así vamos vieja Ahí está Ahora sí Este 5 Este 5 5 acá 5 acá Nada Ah acá Mira Lo vi Tenemos medio ahí arriba Y creo que ya Mucho más No va a poder hacer Este ahí ya está Listo Tengo este 6 Vamos a traer 1-6 Haciendo par Y ya cerrando Este triple 6 por acá Ya quedó 6 por acá Ya quedó 6 acá abajo Todavía no Ya va a caer 7 acá 7 acá Par de 5 7 Bárbaro 7-7 no 7-7 no Calvo ¿Cómo estás Calvo querido? Superaste la barrera Las 200 horas de Sudoku Ayer lo superamos Ya estás para el meme Doctor Strange Es demasiado Sudoku Es demasiado Y no se termina más Pero ya casi Ya casi lo tenemos Vamos por los 800 niveles Ya casi lo tenemos Che No puedo tenerle miedo Ahora y aflojar ahora No puedo No me lo permitiré Esto va a ser un 8 ¿Por qué? Porque 8 yo lo voy a tener acá Y esto va a ser un 2 Así de una te lo digo Y este va a ser 2 y 2 Ahí está Ahora sí Ya lo retengo Pero me pongo nervioso Me pongo nervioso Porque digo Ay no Vienen los niveles difíciles Que yo ya los pasé Pero digo Y capaz que los otros También son difíciles Y la cago Pero bueno Estos días que estuve Sin micrófono Estuve aprovechando De De rugearlo De una manera Tremenda Y valió totalmente La pena Tengo este 9 Tengo este 9 Así que voy a tener Este 9 Y este 9 Ahora es cuestión De no despistarme Demasiado Y Se desenebra solo Ese es el secreto Dito ¿Cuál? ¿Qué dije? ¿Qué de qué? Ya no viene Niveles difíciles Ese es el tema Pero anda A hacérmelo entender A mí Entonces vamos a hacer Lo que me dijo Popeye Cuando lleva Por los Berry Hard Y estaba sufriendo Al pedo Y me dijo La aposta Una vez que terminaste Del 1 al 9 Repasa Así que vamos Repasa Bien El 1 ya quedó El 1 ya quedó Repasado El 2 Tenemos 2 acá 2 acá 2 acá Listo 3 Tenemos 3 Medio abajo 3 medio abajo Listo No me dice nada más 3 acá 3 acá Basta 3 acá Acá ya está todo 3 Ya está todo 3 Listo Ya me quedan estos 2 Bárbaro Perfecto Vamos a ver el 4 Yo tengo este 4 Ahí va Gracias Popeye Mirá Tengo este 4 Y voy a tener este 4 Y este es importante Porque me libera este 4 Con estos 2 Yo ahora voy a tener Este 4 Y este 4 Pero además Voy a tener Este 7 Que para arriba Me va a dejar este Para este costado Me deja este 7 7 Y acá me deja este Pero además Tenemos 7 7 Y voy a tener 7 7 Y por acá Todavía no Pero bueno Vamos por acá Si ya terminamos Este cuadradito Tengo este 6 Así que tengo este 6 Este 6 no me deja nada Porque ya estaba cerrado Pero ya por lo menos Deja este 1 Y este 1 Y este 1 Ahí ya quedó Entonces ahora cerramos Este cuadrado Definitivamente Poniendo acá Un 5 Este 5 No me hace nada Ni acá Ni acá Ni acá Ni acá Porque ya era sabido No sé cómo Pero ya era sabido Pero si tengo este 5 acá 5 acá 5 acá Si tenemos este Entonces Ahí estuvo mucho mejor 1 2 3 4 5 6 7 8 Me está quedando Acá Poppe El papas Entonces Hicimos todo esto ¿Qué me queda acá y acá? 1, 2, 3 Me está quedando 4 Que acá no puedo ir Esto es un 4 Listo No puede ser otra cosa Tenemos este 4 Bueno Este ahí ya era sabido Tenemos este 4 Este 4 Este 4 Pasó un chabón gritando Por la calle No entendí si dijo Sodero Leo O correo Bueno Espero que no haya sido el correo No Igual los de marca libre Siempre llaman Siempre llamamos Porque yo también trabajo De esa serie Que no sea pajero El tipo que me llame Bueno Yo recién metí este 4 Y este 4 Que me habilitó Un 6 acá ¿Verdad? Si señor 6 Pará Porque yo ahora tengo Estos dos 6 Así que tengo este 6 Este 6 Y me va a quedar Este 3 Este 3 Y este 8 Con este 8 Yo tengo este 8 Y este 8 Y además acá me va a quedar 1 2 3 4 5 6 7 Con estos 7 Ya traemos acá Este 2 Ya va a quedar arriba Pero Mira Me dejó este Y me dejó este Estoy planeando opciones A futuro De luchadores Para un torneo De la fecal Vamos Estaría genial Traerlo a Popeitos Diga que sí Popeitos Diga que sí Diga que sí Y muchas gracias Y muchas gracias Y a Anchelo94 Por seguirme Bienvenido O bienvenida A este canal ¿Qué tal va todo? ¿El personaje puede ser capo? No depende de nadie Vamos Popeitos Diga que sí Yo soy su Manager Vamos Yo ¿Qué metí? 8, 4 No sé Para qué hice recién Me perdí Bueno No importa Ah Estaban metiendo Estos 7 Vamos a repasar 1, 2 Claro Metí este 2 Ahí va Metí este 2 Eso es lo último que hice ¿Qué me queda acá? 1 2 3 4 5 acá Pero 5 Sí, está bien 5 va a quedar acá 5 va a quedar acá Y esto me va a dar Este 5 Bien Después 6 acá Tenemos 6 y 6 Está bien 7, 8 Tengo este 9 9 y 9 Y también lo voy a tener acá 9 Mirá que lindo Mirá como me reveló Otro numerito más Y otro numerito más No coman Jesus de la noche La papá del sillón Vamos Me olvide lo que acabo de borrar acá Yo tengo Ah 9, 9 9, está bien 9, 9 Vine acá Estaba pensando en el 9 Y Bianca se suscribió a mi canal de YouTube Bueno, viene ahí Bianca Vamos para acá Vamos para acá Esto va a ser un 6 Ahí está 6 acá Este es un 6 Vamos Vamos Que ya lo tenemos Carajo Tengo este 4 Voy a tener 4 acá 4 acá Y acá viene 1 9 9 9 9 9 9 Se silla se silla Se silla Sí Sí Se silla Sí 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 ¡Listo! Se silla Se silla Se silla 42 Caen 1 1 Acá viene un 8 Acá viene un 8 8 4 4 4 5 Bueno, bien, los primeros 5 niveles de hoy La verdad que estoy jugando muy mal Muy mal Porque estoy con mentalidad de verijar Así que si me dan un segundo ya ven Y si no también porque pienso seguir jugando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allá lejos y hace tiempo el canal la arrancamos con mi novia Dice Popaitos Y como jugamos de un sillón y éramos dos vagos le pusimos Coach Popaitos Mirá, no sabía eso por la imagen del canal Por eso, mirá, alto dolores tenía Yo pensaba que era porque te gustaban las papas nomás No te traes porque papita no entera No te traes pero no estoy seguro Pero el Popaito Slam tiene que ser tu finito no entera que se une un nuevo retromaniaco a las filas de la fecal Bastarás pero el asuntos... Yo quiero pelear contra Popaitos Calvo, hablá con el organizador del evento Arreglame una pelea con Popaitos Ahora tengo este, este, este... No puedo no tener una Después si querés me dejo ganar en todo el resto, no me interesa Yo quiero contra Popaitos Una colación de retromaniaco, estaría bárbaro Posta Tengo este 2 Este 2 Este 2 Mirá como tengo todos los dos ya Que bárbaro No se que éramos el team Nintent Toxic Y bueno, pero... Si somos verdaderamente Nintent Toxic nos tenemos que cagar a pin entre nosotros Es un amistoso, es para... Es para fomentar rivalidad Rivalidad amistosa Y después vendemos más juguete Hacemos figuras de acción y las vendemos por pack Más deben contratar a Romer y Kutui, te imaginas? Ahí si que estaría bárbaro Si, bueno, no se si los conoces, Calvo, pero Romer y Kutui son... Gente que admiro muchísimo Los dos Popaitos también, obviamente Bien Este ya vamos a tener un 5 acá Típico nivel que te hace decir Ah, esta es re fácil y después te la pone con algo que no entendés 5, 5 por acá 6 Bueno, vamos a tener... Por eso no me quiero mandar a completar todo todavía Romer lo tengo Romer lo tengo Bueno, Kutui hace lo mismo que Romer Hace también la Nintendo NES Mania Pero desde inclusive antes Tiene... Creo que 400... 400 horas... No... ¿Qué digo 400 horas? 400 juegos de la NES Mania, más o menos, debe tener ¿No había ya? Si, si, estamos en Retro Desmas, pero... Decimos para un evento que hace Planeta Calvo en sus directos Que pasa a ser el SO correspondiente Y no sé si era SO o S Me parece que era simplemente S A ver ahí... Ahí va Planeta Calvo tiene... Un evento que se llama La Fecal Que es básicamente una lucha libre En donde participamos los que somos suscriptores, seguidores Y gente que le cae bien a Calvo Y que le pasamos la billuya por el costado sin que se den cuenta En donde básicamente es un juego donde... Nos hace a nosotros Y... Nos cagamos a palo en torneo Es un cago de risa Lo... Lo tenés que ver, Sima Es un cago de risa Entonces claro, estaría bueno hacer un equipo en donde estemos nosotros cagándonos a piña Jajaja Es que no es nada fácil No es nada fácil Tenemos este 7 y tenemos este 7 No, este no, este Se me chispoteo Y bueno, no solamente de lucha libre, sino que además A ver, juega un poco de todo Juega juegos indie, juega... También hay uno de fútbol El Pixel Cup Soccer Que también es así... De la misma onda Y un equipo conformado por la gente del canal No ganamos nunca, pero esa es otra historia Eh... Y está bueno porque en sí es... Es algo... Que no se ve mucho Por Twitch Por ninguna plataforma en realidad Que haya tanta interacción así con el público, digamos, ¿no? Porque no es solamente ponerle... No es decir, no es como un stream común Que bueno, a lo sumo la interacción será pedir los juegos que juega el streamer O no sé, algún jueguito onda... Ante stream y... Como lo que hace Ari, ¿no? Que básicamente la gente está dentro del jueguito Sino que acá es posta como... Es otro nivel de interacción, digamos Con la versión retro pixelar de Atlas, pero no, claro Carvajer es una pasión Entonces, está bueno fomentarlo Bien, acá voy a tener un 9 y otro 9 Con esto voy a tener 9 y 9 Con esto ya cerramos también otro par Aparte la gente se reprende, es un caguerris Ah, pará! Yo dije que cuando terminaba ese nivel iba a cambiar la música Así que vamos a poner... Este Y bueno, vamos a ver qué más tenemos Soy yo, se bajó un poquito el volumen Bueno, igual este empieza un poco después todavía Bueno, a ver, ¿qué tenemos acá? 1, 2, yo tengo este 3 y tengo este 3 Bien, me estaba pifiando este 3 ya Tengo este 3, este 3 Voy a tener también 3, 3 y 3 Acá no se puede saber y acá tampoco se puede saber Pero ya quedó ahí 4, ya está 5, yo lo tengo acá Y lo tengo acá Vamos a traerlo acá Tengo este 5 acá y este 5 acá Bien, ya me trae este y ya me trae este Tengo que hacer una cosa por vez para notificarla 5, 5, este va a ser un 5 Y con estos 2, con estos 3 ya me queda este 5 Bien, 3 entonces me queda acá Perfecto, estoy jugando GBA en tu honor Vamos! Jamás terminé en ningún Shining Soul ¿Sabés que hay un juego que es prácticamente Diablo? En GBA O sea, no como Shining Soul, sino Posta es prácticamente Diablo Pero no me acuerdo el nombre Lo vi hace poco y dije Che, este estaría bueno para probarlo Para ver qué onda ¿Y qué onda? ¿Qué te parece en los Shining Soul? Yo me acuerdo que estaban buenos pero tampoco la pavada Pero si estaban lindos como juego para romper las bolas un rato Más que nada por el Multiplayer Tengo este 3, tengo este 3, bárbaro Este 8, 9 acá ya están Este 8 acá ya quedó Y me va a quedar un muchacho Yo ahora lo que necesito Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Me hace falta un 9 1, 2, 3, 4, 5 Pará, vos tenés el Ever, ¿no? 6, 7, 8 Y necesito también un 9 Pero 9 no se sabe Y acá necesito 1 y 6 Salve bajar el save a Retroarch Y hacer la carrera cósmica Me encantaría Si se puede jugar En internet por Retroarch Sale, estoy buscando desesperadamente algún método para jugar online Porque la vez pasada me tuve que quedar afuera Las 4 personas que están haciendo también la GBA manía en inglés Me habían invitado Bueno, las 3 Y no pude Porque... Temas de la PC y demás Y de internet y de distancia Entonces, bueno Me han reemplazado con una persona que estaba haciendo antes la GBA manía Pero me quedé con las ganas Se habían... Se jugaron en el Zelda 4 Swords Y de a 4 fue un cago de risa La versión chinesca, la verdad, que lindo Me tenía que jugar el Everhood un día Everhood ¿Cuál era el Everhood? Eh... ¿Para cuál era el Everhood? Eh... ¿Me mandaste una foto tuya por privado en Twitter? Una contraluz Si, o sea, el 4 Swords dura 2 horitas, ponele Pero fue muy copado porque... O sea, fue lindo verlos a los 4 A los 4 juntos ahí Muy bueno Capaz que hablaban del Everdead No, estábamos hablando del Everdead Pero... Ahora me agarró la curiosidad ¿Qué es Everhood? Yo conozco el Neverhood Es tipo Undertale pero con un juego de ritmo No, mirá, no lo conozco Copado La verdad que no lo conocía Tengo uno acá Uno acá Seis Bueno, gente, me parece que se termina este nivel Tres acá, tres acá Eh... El Neverhood es el que es con Claymation Que me encanta De hecho, hace un ratito justo vi una foto del juego Volveando en las redes ¿Por qué me pone más diferente? Mal Bueno, el Neverhood me lo pasé Creo que a fines del año pasado O este año, no me acuerdo la verdad Y... Tenía muchas ganas de traerlo al canal Pero es un bardo streamarlo Y la verdad No sabía si la gente se iba a copar, así que... Así que dije, mejor no Pero es un gran videojuego Gran videojuego Listo acá Salabara 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 Tiringi Tiringi Popeye, tienes que jugarte los sim de GBA Son muy buenos Boosting out y los surf son muy buenos juegos Te cagas de risa, pero mal con los diálogos y todo, pero mal, están muy bien pensados los dos juegos, ya regreso, vaya vaya, no hay apuro ¿qué estoy haciendo? colocando uno, coloco uno, listo, bien, ¿qué estaba haciendo yo? cuatro, ¿y por qué estoy colocando uno? bueno, no sé, pero, cuatro, cuatro, este ya queda cuatro, antes de que le erre de nombre nuevo por ser un sordo, Neverhood, como dice Popeye, es el que digo yo el que está muy bueno, que es más, ese estaría muy bueno para canjeártelo tengo este cinco y este cinco, o sea que tengo este cinco nada más bueno, vamos a ver el seis, que acá de por sí ya tengo uno acá ya tengo otro, acá ya voy a tener el que sigue y acá voy a tener el otro ¿no se acordaba Chicken Run? sí eh, vos no te habías jugado el School Monkeys o estoy flasheando no, sé que lo jugó Baron Morsa, creo que Cutifonti y Balbax, me parece, lo voy a jugar bueno, básicamente Neverhood, o sea, School Monkeys es la secuela de Neverhood básicamente bueno, acá voy a tener siete sí o sí siete acá abajo, no sé, siete acá no sé ocho, está bien, dos lados, acá ya está también ocho necesito acá ocho, ocho acá bárbaro, porque necesito acá entonces, después, nueve para terminar este ciclo me queda nueve y nueve y este de acá, que también va a ser un siete nueve pero tengo estos dos nueve este es un nueve, perfecto nueve, nueve voy a tener este nueve y este nueve y si tengo este nueve tengo este nueve y este nueve con lo cual este va a ser un nueve no, este era cinco todavía ahí está, pero este, casi marco mal, casi rompo el nivel ocho, esto va a ser un cinco cinco, va a quedar cinco y cinco este, cinco, ocho ya está pero hay que quitar este este va a dejar este uno este uno este uno va a dejar este seis y este seis acá con este seis hace este seis y con estos dos tenemos par, bien además que acá tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y este va a ser un tres siete en el medio siete abajo hacen siete a los costados tres arriba hace un tres acá abajo tres hace este cinco este cinco hace este este hace este uno 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 cinco que bien seis por acá seis seis cuatro ¿qué me está quedando acá? tres cuatro cinco seis siete claro, siete siete acá siete acá siete 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 no, este es uno tres, cuatro y este acá es seis bien bueno un par más y llamo al refuerzo de galletita ya fue uno 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 dos acá dos, dos, tenemos dos acá dos acá, dos acá, dos acá, bien dos, dos, dos ya está, listo, bárbaro tres acá ya está tres acá ya está tres lo tengo acá lo tengo acá este es un tres y acá voy a tener tres y tres en el medio voy a tener este de acá tres, tres va a quedar tres y tres cuatro 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 va a quedar entonces cuatro y cuatro cuatro acá arriba cuatro acá, cuatro acá esto es un cuatro esto es un cuatro izquierda ya está todo cuatro, cuatro acá ya está todo cuatro listo cinco acá cinco acá cinco acá bueno, de cinco no voy a tener más nada porque es el único que tengo así que vamos con el seis seis, esto va a ser un seis y ahora sí voy a tener de cinco acá así que seguimos con el cinco cinco para acá igualmente ahora sí ya no tengo nada más pero bueno seis ya está en toda la parte derecha seis yo lo bajo acá no tengo nada más acá no tengo nada más y arriba tampoco bueno, sí lo tengo medio derecha medio derecha por lo tanto seis tiene que estar medio izquierda digo, tiene que estar izquierda siete tengo este siete este siete este es un siete y acá antes que nada voy a seguir con este seis acá porque este me va a dar este seis y este seis siete abajo no tengo nada siete acá no tengo nada siete acá no tengo nada porque no hay par y acá tampoco siete acá sí voy a tener por lo menos este y este y acá no vamos a ver el ocho ocho va a quedar acá y acá acá y acá no tengo acá acá sí tengo me queda acá y acá bien si yo bajo este ocho y este ocho va a quedar acá ocho por lo tanto ocho viene acá y viene acá si yo lo bajo por acá y voy a tener medio izquierda medio izquierda o sea que sí o sí es derecha y acá ya tengo un par que este par va a ser este siete nueve vamos con el siete porque siete yo ahora lo tengo acá siete para arriba tengo también este bien nueve vamos a cerrar este ocho primero que este ya me cierra un montón de cosas pero no me quiero ir demasiado por las ramas así que voy a dejar acá voy a seguir con el nueve o no mejor sí me voy por las ramas con este seis tengo este seis con este seis tengo este seis y este seis por lo tanto lo que me dice es que este seis va acá arriba y este seis va acá listo el seis listo este ocho nueve nueve tengo este nueve nueve por acá tengo este nueve 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 tengo este nueve con este nueve tengo este dos Con este 2 tengo este 2 Y con este 2 tengo este 2 Listo los 2 me parece Traemos el 3 Cerramos 3 Si Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hace el 8 que me falta Queda 5, 7, perfecto 5, 7 También 1, 2, 3, 4, 5, 7 Pero este va a ser un 5 Este va a ser un 5 Este va a ser un 7 Este va a ser un 7 Tenemos este 5 Para arriba Tengo este 5 Y este 5 Si tengo este 5 Y este 5 Este es un 5 Este va a ser un 7 5, 5, este es un 5 Este es un 8, este es un 9 8, 1 1, 6 6, 9 9 3, 4, 5, 7 Bien Dale que vamos bien Dale que vamos bien Falta un montón Pero vamos re bien Y recuperando el ritmo por lo menos Y la concentración 2 ya tengo en todo esto 2 ya tengo acá y acá 2 tengo acá, tengo acá, tengo acá Tengo 2, 2 Estos son 2 Estos son 2 3 donde tengo, acá Primero que nada eso 3 tengo acá, nada más 3 tengo Si tengo acá y acá 3 voy a tener acá y acá Por lo tanto 3 y 3 Acá 3 no se sabe Y por acá 3 tampoco 4 está en toda la parte de abajo 4 está acá, estos son 4 4 está en todo el medio Está en toda la derecha 4 viene acá y acá Y por último 4 viene acá, acá y acá 5 tengo 5 tengo 5 acá Vamos a traerlo acá Acá y acá 5 por acá no lo puedo traer 5 acá no lo puedo traer Acá tampoco Acá no 6 6 Esto va a ser un 6 Vamos a frenar porque necesito poner este 3 Pero antes también Ubicar este 6 Y ubicar este 6 para Ahora Ubicar este y este Con este ubico este Con este ubico este Freno porque quiero ver este 3 3 acá me va a dar este Y este me da este 5 va a quedar acá Y va a quedar acá Por lo tanto 5 va a quedar Acá y acá Bien ¿En qué estoy entonces? Tengo este 6 Tengo este 3 3, 3 va a quedar 3 acá Definitivo 3, 3 va a quedar acá Yo estaba con 6 Que 6 ya completé Estaba con 5 Entonces tengo este 5 Necesito 5 Y 5 Y con estos 2 Me queda acá Y acá Entonces me queda acá 5 Y 5 Acá no se sabe Arriba no se sabe 7 Necesito 7 acá Y acá 7 7 Tiene que quedar acá O acá 7 Tiene que quedar Bueno Acá también Así que 7 va a quedar acá O acá Y si tengo este 7 7 Y 7 Tengo este 7 acá Así que me queda medio izquierda No me sirve Pero con este Si me sirve Tener este 8 Va a quedar acá 8 Lo bajamos acá No puedo hacer nada Bajo este No hace nada Este acá tampoco Si 8 No puedo hacer nada Todavía O sea Si En realidad Si Puedo hacer esto Para ahora Ubicar este 9 Con este 9 Además Ubico este 9 Y este 9 Si yo subo este 9 Espera Si yo lo traigo acá Primero Voy a tener 9 Y 9 Ahora lo traigo acá No puedo Pero si lo traigo acá Si voy a tener 9 Y 9 Con lo cual 9 también va a quedar Acá Va a quedar incómodo Pero bueno Queda ahí 4 Entonces 5 Ya está 6 Ya está 7 Ya está acá Yo recién Ubiqué un par Ubiqué esto recién 1 2 3 4 Claro Pero ya no sé Donde va Ni 5 Ni 8 Entonces Tendría que ver acá ¿Qué me hace falta acá? 1 2 3 4 5 6 7 8 Y 8 Opuesto en los 2 8 Y 9 Van los 2 No me sirve 1 1 2 3 4 5 6 Lo mismo acá 7 Y 8 Claro Si yo tengo este 8 Tengo que tener 8 Y 8 Es verdad Si yo tengo este 8 Tengo también este 8 Y este 8 Y este me desbloquea este 8 Que me desbloquea este 8 Que además me trae este 8 acá Y hace par Ahora trae este 5 Que trae este 5 Antes de que cuele acá Vamos a traerlo acá arriba No, digo Acá arriba Queda 4 a los costados 4 a los costados Está bien Ya estaba desde antes Pero me quedo par Este 8 Me trae este 3 Este 3 Me trae este 3 Bien Me estaría quedando 5 acá abajo En todo esto 1, 2, 3, 4, 5 Y 9 me queda Este va a ser un 5 Ya está 5, 9, 5, 9 Este va a ser un 7 Bien 7 acá ya tenía Así que esto va a ser así Lo podría haber hecho mucho antes Qué boludo que soy Pero bueno Ya está 7, 5 Sigue quedando 8, 9 Este sigue quedando 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 Déjenme anotarlo acá Qué raro que esto no me dijo nada todavía Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No, 9 Con este 9 Y este 9 Ya tengo este 9 Tengo este 9 Tengo este 8 Queda 8, 5 8, 7 7 7 8, 8, 9 9 Cerramos todo por ahí Queda 4, 7 7, 4 ¿Por qué me queda 8, 5? Ah 4, 8 8, 5 Bien Ah Vamos a ir más Ssssssssssssss Como vengo de 3, acá, acá, arriba tengo este, tengo este, acá abajo tengo este, vamos a seguir, bueno ya veré, primero que nada este, 4 en el medio ya está, 4 acá, bien, y acá tengo 4, 4, este va a ser 4, este va a ser 4, 5, 5 acá, nada, 6, 6, 6, 6 acá, 6 y 6, por lo tanto 6 y 6, 6 abajo este es un 6, acá, falta, voy a repasar el 6 de vuelta por las dudas pero no hay nada, 7, 7 va a quedar acá y acá, este es un 7, 7, 7 este es un 7, este es un 7, El 6 entonces lo tengo acá No, está bien, el 6 todavía falta 8 Tengo este 8 Vamos otra vez 8 8 en el medio ya está todo 8 acá ya está Esto va a ser 8 y 8 Por lo tanto, esto es 8, esto es 8 Y estos dos me van a dar este Este me da este Y tengo este Así que también tengo este Traemos este 1 Este 1 Acá Con este Y este Con este y con este 3 Este 3, ahora sí lo subo Parecía que ibas lento pero ya es por el 10 en menos de 2 horas Sí, pasa que me trabé mucho Le tuve miedo al nivel Ese fue mi problema Y me distraje mucho también pelotudeando Quiero decir la verdad Pero ya retomé la cordura Ya me desperté Tengo este 9, tengo este 9 acá abajo Le tuve miedo al nivel antes Tengo este 9, voy a tener este 9 Y este 9 Con estos dos tengo este Con estos dos tengo este Con este tengo este Pasa que no te tenés que olvidar de nada Tengo este 9, tengo este 9 Y yo hacía una cosa y me ponía contento y ya me olvidaba de lo que estaba haciendo Tengo este 5 Bien Tengo este 5 acá Este 5 acá, esto va a quedar 5 Y 1 Este va a ser 2 2, 3 3 Como acá Y acá Y acá arriba Este es un 6 Este es un 6, este es un 6 Este es un 6 Este es un 6 Entonces ahora ya está 1, 2, 3, 4, 5 5, 5 5, 5 Me está quedando entonces 5 1 1 9 Ahí va, ahora sí Ahí sí que compensé bastante Bueno, quedarían 20 para terminar hoy Aparte lleva una hora y media 7 y 80, ¿no? Ah sí Sí, sí quedan 20 Pero Ya ven Ya ven Estad La Estad 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 Contin Estad Estad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bien, y esta parte, tengo este 8, este 8, esperá que quiero anotar este. Y ahora sí, vamos a pasar al 2 y a este 2. Vamos a tenerlo ya. 9, entonces voy a tener 9 acá. No, 9, 3. Este va a ser un 9. 9, 9. 9, 9. Yo el 2 lo que tiene es que no me gusta el sistema que usa. Es muy feo el sistema de diálogo y todo el tema de las misiones. Lo noto reforzado de ese juego. No necesito si o si acá o acá, mirá. O sea, no está mal el juego, pero... Pero nunca lo pasé por eso, porque después de jugar a los otros... No tiene la gracia, digamos. No tiene el tema de los diálogos, de todo eso que te cagás de risa. Y es como ya muy pretencioso para mí. Igual lo tengo en la lista ya de pendiente, así que en cualquier momento se juega, pero... Lo voy a tener un poquito de asco. Lamentablemente. Tengo este 1, este 1, tengo este 1. Y este va a ser un 8. Este va a ser un 8 acá. Este un 8 acá, este va a ser un 9. Este va a ser un 9. Este va a ser un 3. 3 por acá. Este es un 3, este es un 1. 1, 2, 5, se completa esta parte. 5 acá, vamos a tener 5 y 5. Con lo cual esto va a ser un 5. Listo. ¿Qué más tenemos acá para ir poniendo? No, ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 acá, 6 acá. Este es un 6. Este es un 6. Listo. Este nivel ya está. 3 acá, 3 acá. Este es un 9. Este es un 9. Este es un 9. Este es un 4. Lo del reality poste que está muy bueno. Por lo menos eso, eso sí me gusta del juego. Que por lo menos intenta ser distinto en ese sentido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hay 20 más. No se termina más este juego. El Boosting Out de Play 2. Ese lo probé. Pasa que claro, me pasa lo mismo. Para mí el Boosting Out es de GBA. Las versiones de consola las probé del Boosting Out y del Sim 2. Y no les agarré el gusto, la verdad. Porque para mí no hay nada como ir con el chaboncito por toda la ciudad. Y con la musiquita esta. Y qué sé yo. No digo que sean malos, eh. Ojo. Pero no... No es lo mismo. No es lo mismo ni en pedo. Pasa que también lo que pasa es que yo soy muy fanboy. De la versión de Game Boy. Pero fanboy mal. Porque incluso he visto otra gente que lo juega. Y nota todos los errores que yo decido omitir. Y sí, son un juego en realidad. No son tan buenos. Pero tienen un carisma único. Esto acá. O sea, no son tan superiores con respecto a las otras versiones. Pero me gustan muchísimo más. 6. 6, 6. 6 acá. 6. Bueno, si yo acá también voy a tener un 6. Entonces 6 lo tengo que tener acá. Obvio. Lo muerto en la logía de edad me encanta. Es que es buenísimo. O sea, el hecho de que vos le puedas... De que puedas insultar gente ya lo hace genial. Ya lo hace un goti. Porque te cae mal alguien y le decís... Eh, cabeza de culo. Y está todo bien. Porque después te amigas igual. No, pero más allá de eso... El guión está muy bien hecho. Porque... Está bárbaro. Está bárbaro. 4, 6. Yo recién puse el 8. Acá me está quedando 9. Me parece que me estoy salteando un número. Claro, acá me está quedando 2 también. Ahí va. Bueno, yo estaba con el 9. 9 va a estar acá abajo. Igual es medio al pedo traerlo así. Porque tampoco me sirve. Salvo para... Determinar este 9. 1, 2, 3. Bueno, sí, sí me sirve. 4 acá. 5, 6, 7, 8 acá. Sí, porque así capaz que pueda sacar algún otro. Acá que me queda... 8 y 9. Y este va a ser un 9. Y obviamente este va a ser un 8. Este va a ser un 8. Ya, acá quedó. Ahí va. Ahora sí, por lo menos ya cerré esta fila. Todo esto. Entonces ahora lo que me queda... Es ver esto, por ejemplo. Uno está acá. Sí, a ver, puedo... Empezar de vuelta. Uno acá, uno acá. Está bien, uno no puedo. Dos. Tengo este 2, ya lo tengo acá abajo. Arriba. Ya está. Tres. Tengo este 3. Tengo este 3. Pero no es suficiente. Tengo este 3 acá. No es suficiente. Cuatro ya quedó. Cinco... Bueno, ahí está. Cinco. Cinco lo tengo acá. Ya estaba bastante clarito esto. La T invisible que tenía acá. Cinco, cinco. Vamos a tener cinco y cinco. Esto me va a dejar un 7. Este 7 acá va a traer un 7 acá. Y este de acá va a traer uno acá y uno acá. Ahora... Eso con el 5. Seis después ya estaría. Siete ya estaría. Ocho. Ocho. Ya está. Y bueno, me queda nueve. Ok, nueve me queda re... Chanfleado, pero el 9 lo tengo acá. Lo tengo acá. Este me da este 4. Con este 4 yo voy a tener este de acá. ¿Qué me queda acá entonces? Porque esto me va a dar esto. Necesito uno. Y justamente necesito un 3. El Nófragos de Play 2. Ese me lo recomendaron también. No lo jugué todavía. Sí, que dice... Ya es tuyo. Ahora protege uno. ¿Eh? Pero si todavía no llegó este chabón. Pará, me lleva un mensaje de Mercado Libre. Debe ser que está viniendo el chabón. Pero me mandaron un mensaje como si ya lo hubiera recibido. Ah, no. Es el de la garantía. Sí, las bolas. Que voy a comprar garantía. No, rompa lo huevo. El Nófragos de Play 2. O sea, te podés hacer miedo de los monos. Hay un Nófragos de Nintendo DS que está bastante bueno también. Lo jugué muy poco. Y me copó bastante. Pero es bastante complejo ese juego ya. Tres lo tengo que tener acá y acá. Y este va a ser... Ahí está. Teniendo esto. Yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y nueve. Esto ya me da este nueve. Con este nueve yo ya tengo este nueve. Y este... Este siete acá. Mirá, ya tiene este nueve también. No me di cuenta. Este nueve me deja este dos. Este me deja este dos. Perfecto. Esto acá ya cierra. Pero si yo vengo por acá, tenemos este siete. Con este siete ya está. Aquí tenemos tres y uno. Este va a ser un uno. Perfecto. Este va a ser un tres. Este va a ser un uno. Este va a ser un cinco. Este va a ser un cinco. Un dos. Un tres. Este va a ser un dos. Tres. 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 Yo siento que ya está. Después te ibas a pescar Estaba re culpado ese juego Después había gente Que vos te hacías amigo Pero tenías que cumplirle ciertos caprichos Para que te vayan desbloqueando cosas en la isla Estaba bastante bueno No lo pasé Porque la verdad que se me hizo bastante denso Una vez que lo arrancás a jugar posta Pero estaba muy bueno Aparte es un juego muy tranquilo Te vas a tardar una hora para hacer todo Pero está bueno Capaz que el de Play 2 es parecido Ya los juegos de Nintendo DS tendrían ya No tanto como la Game Boy Advance Sino más bien a hacer ports de verdad O sea ya prácticamente lo mismo Nada más que con menos gráfico Tengo este 4 4 acá 4 acá 4 acá 4 acá 4 acá 4 acá 4 Está quedando este Acá no me sirve Acá no me sirve 5 por otro lado Si lo voy a tener acá Acá y acá 5 acá no me sirve 5 acá no me sirve 5 acá no me sirve 6 6 ya me trae este Y ya me deja este 9 pero hablando de 6 tenemos este 6 4, 4 para voy a venir acá un cacho porque si no 2, 2, 2 por lo menos ya noto esto ahora si, estaba con el 6 yo 6, 6, 6 acá, ya está 6, 6 acá, este es un 6 6, 6, este es un 6 ahora 7 cerramos acá, tenemos acá y tenemos acá 7 acá, no tengo nada 7 acá, no tengo nada 8 voy a ver esto primero que nada porque acá si tengo algo 8 acá y 8 acá si queda 5 acá y 5 acá sigue sin hacer nada todavía pero casi que me da algo acá en fin, 8, 8 ya queda acá abajo 8 acá y 8 acá ya queda acá arriba por lo tanto bueno, este ahí ya estaba por lo tanto nada este 8 acá y este 8 acá me da este 8 así que esto va a ser un 8 esto va a ser un 8 ahora sí traemos este 7 y este 7 trae este 7 que con este trae este 7 por un lado con este 7 y este 7 todavía no pero este 7 sí trae este y este cruzando los dos ahora me queda este 7 acá y este 7 acá por lo tanto 7 y 7 va a quedar 7 y 7 7 acá nada más 7 acá nada más me queda también por ahí 8 ya está 9 lo tengo acá 9 9 9 9 es todo esto así que esto va a ser un 9 y esto va a ser un 9 así que hay 9 9 va a quedar 4, 9 5 se desplaza acá y este 5 traigo para acá traigo acá y traigo acá me sirve para este 3 este 3 si yo lo bajo bajo tengo este 3 tengo este 3 bárbaro tengo este 7 7 7 7 ya estaría porque 7 se termina con esto vamos a ver este ya que está saco este 3 vamos a poner este 2 este me da este 1, 2, 3, 4, 5 en realidad es este y este y este ya me queda 5, 5 este es un 9 este 9 este 9 van a venir acá que boludo si acá ya tenía 9 no dije nada no dije nada 9 de este lado 9, 9 este es un 9 este es un 9 este es un 4 este 4 lo bajo acá 1, 1, 7 este es un 1 este es un 1 este es un 1 listo 1, 2, 3, 4, 5 voy a hacer una pausa acá voy a buscar un té y unas galletitas y vengo si no si no no sigo ahí vengo igual 13 niveles voy y bastante voy a dejar 2 3 4 4 6 5 7 7 7 8 8 9 9 10 12 13 15 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Traje unos aritos de frutilla. Gracias por ver el video. 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 3-9 barbaro. Ay, perdón. Estaba comiendo. No está en mis planes por lo menos volver a jugar Manhunt. Ahora mismo... Este canal en realidad desde hace un par de años se centra en lo que es la GBA manía. Que bueno es pasar todos los juegos de la GBA. Así que... Básicamente solamente voy a streamer... Game Boy Advance. Hasta que me termina el catálogo. Que van a ser un par de años... 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 Este... Este sería el 138... Y bueno... Llevamos 204 horas... Así que... Imaginate... Tenemos para rato todavía... En total son 1043 juegos... Y son una banda... Pero bueno... Como digo... Yo... A diferencia de la mayoría... Le estoy poniendo un condimento extra... Que no es solamente jugar los juegos y pasarlos... Sino que les hago una reseña en el canal de YouTube... De un par de minutos a cada uno... Que bueno... Son reseñas cortas... Pero hay que pensar que es una reseña por cada juego... Es... Un montón... Así que... Espero que te guste el... El contenido de este nuevo rumbo... Que está tomando el canal desde hace un par de años... Antes de empezar había hecho... Espeirlo un de GTA Vice City San Andreas... Pero llegué a un momento en que dije... Bueno... Ya estaba... Ya estaba satisfecho... Y listo... Hay pila de gente que inspiró a hacer lo mismo... El TMR... Sí... Sí, sí... Bueno... A mí me inspiró... No precisamente él... Porque no lo conocía... Me inspiró Romer vs The World... Que es un... Es también argentino... Que está haciendo la Nintendo Nesmania... Y fue el primero que conocí... Haciendo estas... Estas cosas... Que en realidad yo lo conocía de antes... Pero cuando él empezó la manía suya... Yo dije... Nah... Chabón... Vos estás loco... Y... Bueno... Terminó siendo una manía yo también... Porque... Al final era... Lo que quería hacer con... Con el canal... Hubo un momento en que yo dije... Che... No sé qué carajo hacer... Ya se me estaban acabando los juegos clásicos... De mi infancia... Como Manjún... Medieval... Y demás... Nunca fui bueno... Tampoco para jugar juegos... Que no me conocía... Entonces... Cuando me enteré de que existía esto de las manías... Me vino con manillo al dedo... Dije... Esto es lo que quiero hacer... A partir de ahora... Mi canal va a ser de esto... El que me quiera seguir... El que me siga... El que no... Que siga mirando mi guía vieja... Y que no me rompa lo huevo... Yo dije lo mismo... Es que sí... Yo dije... Nada... Este tipo está loco... Mirá si se va a poder pasar el catálogo entero... Y hay gente que ya terminó manías... Bueno... No sé si... Mexican... Habrá terminado... Creo que sí, ¿no? Pero... Hay un amigo que se pasa siempre por acá... Que se terminó la Game Gear... Por ejemplo... Y ahora está jugando la Sega Saturn... Entonces... Es posible hacerlo... Lo conocí por un... Twitcher... Llamado... Furious Paul... Ese no... No me suena... Terminó en 2015... Claro... Hace una banda... Fue el primero en terminado en general... Claro... Yo como nunca lo seguí a TMR... O sea... Lo conozco porque es una leyenda... Pero... Como no lo sigo... No sabía... Pero... ¡Qué grande! ¡Qué grande! Es que al final la onda... La termines o no... Es disfrutarla... Tiene un 7 por acá... ¿Verdad? Sí señor... ¡Joder! Este 7 me da este 7... Y la verdad que terminó un catálogo... Te da ese legado de que después... O sea... Uno no lo hace, ¿no? Por el legado tampoco... Pero... Sí... Es... Hasta ahora son pocos los que completaron... Y... No sé... Yo creo que se debe sentir muy raro completarlo... Ser el primero a hacer algo debe estar bastante bueno... Sí... También... Eso también... No sé quién fue el que empezó el concepto de manía... Eso nunca me enteré... Claro... Sharpie... Sharpie también... Sharpie hizo la Genesis... Me parece que la Master System... Y ahora está con la Saturn... Pero... Eh... Hay que decir... Que Sharpie hizo el catálogo americano solamente... No hizo ni el europeo... Ni el japonés... Que igual... Así todo es muchísimo... Y la verdad que es una locura lo que juega ese chabón... Porque... Hace stream todos los días de 15 horas más o menos... Pero no son manías completas... Son manías de... Un catálogo en particular... De... De una región en particular... De hecho yo estoy en el... En el team de Sharpie... Y ahí conocí un montón más... Que están haciendo de todo... No solamente de consolas... Sino de... Géneros de videojuegos... Y demás... Claro... Buscar el 0.5 no está... Eh... Porque se lo hizo en Japón... Claro... Pero bueno... Lo que tiene él es que... Como digo... No hizo una consola... Sino que está haciendo como 3... De a una... Pero... Se quiere pasar todo lo que sea SEGA... En Norteamérica... El único que va a hacer una manía completa... Fue Don Nimro... Tal cual... Hasta ahora... 5... Necesito 6... Por lo menos que yo conozca... Acá... 1... 2... 3... 4... Acá necesito entonces un 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Este 8... Ya me da... Este 8... Y este 1... Ya me da... Este 1... Que me da este 1... Y encima me da... Este 1 acá... Este de acá va a ser... Un 4... No dije un 4... Y ya quedó ahí... Creo que el que empezó fue TMR... Me parece que sí... Porque si el chabón la terminó en 2015... O sea... En esa época yo ni siquiera... No... Sí... Yo creo que estaba grabando la de Manjun todavía... Ni estaba enterado de... De que existían esas cosas... Es más... Yo en esa época... En esa época creía que no era posible... Terminar un... Una consola... Porque no te daba la vida... Y tenía ese pensamiento de que no... Que no... Que no... Que es imposible... Que es imposible... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Entonces este 8... Este 8... Y este 8... Después tenemos imposibles como VPN... Claro... Pasa que... Lo que hace VPN... El VPN... Y los que hacen multiconsolas... Y demás... Es que ya directamente... No pensás en terminarlo... O los que hacen PS1 y PS2... No pensás en terminarlo... Ya directamente pensás jugar todo lo que te toque... Y ya fue... A ver... A ver... ¿Qué me quedó? Un 8... Un 8... Un 8... Un 8... Un 8... Un 1... Un 1... Un 1... Un 1... Y acá tenía... Mirá también... Este va a ser un 9... Este va a ser un 1... Este va a ser un 1... Este va a ser un 4... Claro... Pierce también está haciendo la de Super Nintendo... Sí... Acá lo tenemos también a Popeyeitos... Que está haciendo la Super Nintendo... Si no lo conocés... Te lo recontra... Recomiendo... Y bueno... Con Popeyeitos... Y con Romer... Y con Kutuí... Y con un par más... Estamos haciendo un podcast... En el cual también hablamos mucho... De este tema de las manías... Ya que cada uno hace una... Hace la suya... Ah... Hago esto y no pienso más en contenido... ¡Claro! A mí me pasó eso... Porque... Si ven mi canal de YouTube... Yo empecé... Con el Superman de Sega Genesis... Que me encantaba... Juego de mi infancia... Después... Grabé Medieval... Fue mi primera guía... Después Crash Bandicoot... Después los Sims... Después Medal of Honor... Jugué tres Medal of Honor completos... Y... Llegó un momento en que dije... Bueno... Che... Se me terminaron los juegos de la infancia... Busqué hacer otro tipo de contenido... Y la verdad que no me iba bien... Porque no lo estaba disfrutando... Que era jugar juegos que yo no conocía... O que me gustaban... Pero por ahí no tanto... Y... Cuando... Empecé a hacer stream... Me pasó lo mismo... Dije... No sé qué es jugar... Y... Hasta que empecé a hacer la manía... Dije... Ya fue... Juego lo que... Lo que salga y a la mierda... Y... Me tranquilizó muchísimo eso... O sea... Me cambió muchísimo... La manera de... De hacer contenido en general... La manía... Che... Me está agarrando un calor... Me tomé un té... Que estaba hirviendo... Más o menos... Pero bueno... Acá... Tenemos este juego... Que tiene mil niveles... En total... Vamos casi 800... Quiero que este mes ya se termine... Así pasamos al siguiente... Pero hay manía que hiciste jugar Resident Evil... Y te lo arregnaban para siempre... En realidad... Lo jugué... Después de haber empezado la manía... Creo que fue en octubre de 2020... O 2021... No me acuerdo... No... 2020... Que jugué el 1... Y después encima jugué el 4... Pero yo ya... Yo ya estaba... Ya estaba en modo hater desde siempre... Porque detesto esa saga... La jugué nada más... Porque todos me hinchaban las bolas... Sabiendo que yo la detestaba... Entonces bueno... Ya fue... Ya que tanto me hacen el aguante... Va a hinchar las bolas... Pero... El único que me gustó... Ya les digo... Fue el... Dark Side Chronicles... Y Umbrella Chronicles... Que se supone que son de los peores... 5... Bien... Acá ya voy a tener también este 5... 5 ahí... Perfecto... Esto ya me hace un terrible parcito... Este 5 ya queda acá... Este 5 ya queda acá... Y este 5 ya va a quedar acá entonces... Vaccident Evil 4... Bueno... También el tema es eso... Yo digo... Me gusta jugar los juegos sin saber nada... Entra en esta puerta que tenés un cartucho de escopeta ahí... Pero no vayas por esta puerta sin antes agarrar no sé qué cosa... Porque... No te da ganas jugar así... Este juego... Básicamente... Vos tenés... Para... Para que receteo el cerebro... El Sudoku consiste en una grilla... En la cual vos tenés que rellenar... Del 1 al 9... En cada bloque... Le hace bloque como... Casilleros de 3x3... Es decir... Estos que están marcados en negro con un borde... Un bloque... Tenés que poner del 1 al 9 sin repetir... Pero no podés repetir tampoco... Ni en la fila... Ni en la columna... Y básicamente es eso... Es el típico juego de revista de cuando estás al pedo... Leyendo el diario... Es básicamente eso... ¡Poldacus! ¿Cómo estás, Poldacus? ¿Cómo va la hinchada de los Sudokus? Bien, bien... Vamos bien... Yo creo que este mes se termina este juego... Quiero que se termine este mes... Quedan 220 y pico de niveles... Que no es nada a comparación de... Lo que quedaban hace 2 meses... Y estamos con un ritmo de 20-30 niveles por stream... Así que... Este mes se tiene que terminarse así... Ya me terminé todos los difíciles... Así que estamos en la categoría medio... Pero bueno... Básicamente vos tenés que rellenar números... Sin repetir... Si yo acá tengo un 2... Quiero poner un 2 acá... Me dice que no se puede... Porque ya está dentro del bloque... Si vos querés poner un 2 acá... No podés porque ya está tocando con la fila... Entonces tenés que tener en cuenta eso... En sí parece complicado... Pero es más una cuestión de lógica que... Es más una cuestión de seguir... Metódicamente... Los pasos... Y tener en cuenta cada cosa que haces... Y en qué afecta a los demás casilleros... Que a otra cosa... No es tan jodido, eh... Te juro que yo también odio los números... Porque soy malísimo en las matemáticas... Pero esto no tiene nada de matemática... Esto es... Poner un número acá... Y ver... En qué afecta que este número... Este puesto acá... La verdad que no es jodido... Yo empecé este juego sin... Saber cómo jugar esto básicamente... Me puse a ver tutoriales... Porque lo necesitaba hacer para la manía... Y la verdad que me... Me acabó gustando muchísimo... Pero muchísimo... No te digo que ahora lo estés jugando por gusto... Porque sinceramente... Después de doscientas... Cinco horas prácticamente... Ya estoy hinchadísimo de las bolas... Pero... Pero me quedó al gusto por el sudoku... Por lo menos... Yo soy programador... La contrariedad es alta... Sí... Setecientos ochenta niveles... Debe un tremendo disparate... Sí... La verdad que sí... Pero ya... Ya se termina... Ya quedan pocos... Ya quedan pocos... Quedan doscientos y ya está... O sea... En total son mil niveles... Tiene demasiados niveles... Pero como decimos siempre... No es un juego que esté pensado para terminarse... Es un juego que está pensado para... El que le gusta jugar sudoku... Tiene para entretenerse durante... Mucho tiempo... Claramente los programadores no pensaron en que... Veinte años después... Iba a haber un pelotudo intentando pasar del catálogo completo... Y lo iba a tener que jugar entero... Cero... Cero hasta nos saca a manhú un tres... Me lo bajo... Hacelo... Hacelo nomás... Yo te animo... Ojalá el último nivel sea una batalla contra el mismo doctor sudoku... Ya lo termina el último nivel... Ahora termino este nivel y les muestro cómo va el... El cronograma... Denme un segundito que... Apuramos el trámite... Así les muestro cómo viene el... Cómo viene la mano... Bueno apurarlo tampoco demasiado... Porque... ¿Qué querés apurar en un sudoku? Vamos a tener este 2 acá... Este 2 va a estar 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 acá... Este va a estar... Un 7... 7, 7 ya está... Tengo este 2, tengo este 2... Voy a marcar este 2... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7... Y acá sería... Si no me equivoco... 4, 7 también... Si... 1, 2, 3, 4... Necesito 5... Que 5 no sé dónde va... Eh... 6, 7... Que tampoco sé dónde va... Y... 9 que va acá arriba... Entonces... Vamos a venir por acá... 1 acá ya está... Tengo este 2... Tengo este 2... Bien... Esto ya me desbloquea este 2... Y con este 2... Yo ya sé que tengo 2 acá... 2 para acá... 2 para acá... Nada... A ver... 3... Tenemos este 3... Este 3... Ya está puesto... 4... Tengo este 4... Y tengo este 4... Pará... Tengo este 4, 4... Este sí ya me sirve... ¿Cómo va, Connett? Bienvenido... ¿Cuánto llevo? Hoy creo que llevo haciendo 15 con este nivel... Eh... 5... 5 lo tengo acá arriba... Pero el 5 lo necesito de otro lado... Todavía no lo puedo hacer nada con el 5... 6 ya está... 7... 7 no lo tengo acá... Porque no está... 8 ya está... 9 tenemos acá... En todo esto... Pero 9 tampoco... Bueno... 9 ya lo voy a ir marcando acá... Sí... Eh... Para cerrar esto... El problema es que... Acá todavía me falta... 1... 2... 3... 4... Que 4 lo tengo acá... Pero 4 no lo puedo marcar... De este lado tengo este 1... Y este 1... No me sirve... 2... Tengo este 2... Y este 2... No me sirve... 3... Si lo puedo ir marcando acá... Ahora les explico por qué estoy marcando así... 4... Tengo acá abajo... Necesito los costados... No me sirve... Pará... Si me sirve... Porque 4 necesito izquierda a derecha... 4 necesito izquierda a derecha... Por lo tanto en este... Este tiene que ser un 4... Este es un 4... Este es un 7... Completamente seguro... Con este 7... Vamos a tener este 7... Con este 7... 7 ya queda acá arriba... Este sigue siendo 9... Pero ahí ya queda mejor... Entonces acá me queda... 1... 2... 3... 4... 5... Este 5 va a quedar acá abajo... Con este 5... Y este 5 tenemos este 5... Este 5 tenemos este 2... Este es un 1... Este... ¿Qué queda siendo? Este 2... Acá primero que nada... 2... 2... Ya estaba ahí desde antes... Este queda siendo 7... Este queda siendo 9... 7... 7... Este va a ser un 7... Este me destraba este 7... Este me destraba este 3... Este 3 ya se borra acá... Ya se borra acá... Me queda entonces... Esto ya está todo... Me queda un 4 acá... Que es lo único que me queda... Y... 1... 2... 3... 1... 2... 3... 5... De este lado... 5 me destraba este... Pará... No, no, no... Este es un 6... Este es un 5... Este es un 9... 4... 5 queda acá... Que queda un ratito más... Ya... Ya los leo... Denme un segundito... Que si me desconcentro acá... Cagué... 7... 7... Bien... Vamos a tener un 7 acá... Y un 7 acá... Acá además vamos a tener... 1... 2... 3... 4... Este 4... Este 4... Bien... Ya está... Ahora si ya los puedo leer... Ojalá... Eso ya lo había leído... ¿Cuánto lleva duty? Debe ser la persona con más perseverancia que conozco... Me halaga... Pero todavía no puedo tomar ese halago... Me faltan 200 niveles todavía... Una vez que lo pases... Y díganme lo que quieran... Acá... Esto va a ser un 2... Con este 2 tengo este 2... Tengo este 1... 1... 1... Todavía no soy digno... Conat... Todavía no soy digno... Este 9... Este 9... Este 9... Este 3... Este 4... Este 4... Este 5... Ahí está... ¿Cuántos juegos has terminado? 137... Te muestro el comando acá... ¿Cuántos videos de la mañana tienes grabados mientras jugas a este? En realidad... La cosa es la siguiente... ¿Vos te referís a las reseñas? Porque en las reseñas estoy... Tremendamente atrasado... La reseña va por la 67... Que la voy a subir... Si puedo esta semana... Hoy me llega el micrófono nuevo... Así que... Hoy me pondría a grabar seguro... Pero bueno... Tengo como 70 reseñas pendientes... Y más también... Pero bueno... Los... Si te referís a los... Los directos resubidos... Está todo resubido en el canal secundario... Pero... Reseñas vamos por la 67... Y estamos en el juego 137... Así que tenemos un montón... ¿Qué tal Final Shadow? Ahí... En el link este que les pasé del comando lista... Pueden ver la parte que dice... Eh... Historial por orden... Ahí están todos los juegos... Por orden determinado... En la fecha... Con lo que llevó... O sea... Con el tiempo que llevó... Una breve reseña y demás... ¿Necesitas una mano con la edición de las reseñas? No... Más que nada necesito... Ponerme las pilas y grabar... Es lo único... Pasa que bueno... Estas... Dos semanas... No estuve subiendo reseñas... Por esto de que me quería comprar un micrófono nuevo... Porque... Tengo que hacer reseña 67... No... Reseña 68 y 69... Reseña 68 es de un juego rancio... Reseña 69... Es uno de un juego bastante bueno... Pero no hay mucho que decir... Y la reseña 70... Va a ser del Fire Emblem... Que es uno de los mejores juegos del catálogo... Entonces me quiero esperar... Hasta tener el micrófono... Para grabar la reseña... Como Dios manda... Y hacerlo bien... Como debe ser... Pero es básicamente eso... Hacerme un tiempo... Para grabar una buena tanda de reseñas... Y después las edito todo... Todo seguido... Y ya lo subo... Chao... Pero tengo eso de que no me gusta... Como se escucha el micrófono por ahora... Eh... Ahora mismo debería estar llegándome... Que lo compré ayer... Así que en cuanto llegue... Probaremos y veremos que onda... Música de los sim de fondo... Si señor... Igualmente ya la voy a pausar... Porque... Voy a cambiar un poco... Ya llevo varias horas con este tema... Y ya me está saturando... Así que... Vamos con la de la prisión... Claro... Los que están en verde claro... Son los que están terminados... Los que están en verde oscuro... Son... Los que tengo pendientes... Para un desafío que se llama... Sportember... Que es que en todo septiembre... Juego solamente juegos de deportes... ¿Por qué? Porque en el catálogo... Hay como 400 juegos de deportes... Bueno no... Hay como 300 en realidad... Micrófono de condensador... Sí... Es un Fifine... 800... Creo que se llama... Micrófono de condensador... Cairdioide... Unidireccional... De los más baratos... Pero mejor que el que tengo ahora... Es seguro... Bueno... Lo que les digo... Este juego tiene mil niveles... Yo ya terminé lo que son los últimos... Y estoy haciendo los del medio... Porque quiero... Terminar este juego con los mil niveles completos... Pero lo peor ya pasó... Ahora quedan... Cuatro... O sea... Cada level... Contiene 50 niveles... Quedan estos cuatro de nivel medio... Y un poco del último... Del primero de Heart... Que... No era tan jodido... Pero bueno... Yo creo que en 10 streams... Se termina más o menos... Titi... Ti... 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 Pero bueno... Por si les interesa saber cómo se juega Sudoku... Es... Sencillo... De entender... Pero requiere práctica... Básicamente... Yo... Hago primero que nada... La técnica básica de... Buscar... Por ejemplo... Me centro en el primer dígito... En 1... Bueno... Voy cruzando... Este 1 para acá... Y este 1... Y este 1 del costado... Si usamos la ayuda del 1... Van a ver que ahí te dice... Dónde puede ir y dónde... No puede ir... Entonces... Haciendo esto... Yo determiné que acá hay un 1... Y gracias a este 1... Tengo este 1 acá... Y así tenés que ir sacando número por número... Básicamente... Y acá también... Terminé los 1000 niveles... Y salto un cartel que es... Felicidades por completar el tutorial... Ahora creá los 1000 del... Del modo... Del modo original... Y pasatelos de vuelta... Ahora conseguite... Una vida... Te dice... No... No tiene final me parece... Así que lo más triste... Va a ser eso... Que ni siquiera tiene final el juego... No importa... El final es la satisfacción de haberlo pasado... Y que la gente diga... Fuá... Cuánta paciencia... Cantidad de horas desperdiciaste en tu vida... Pero bueno... A mí me hace feliz... Así que... Se agota hace feliz... Aparte es increíble... La cantidad de gente que le gusta el Sudoku... Cuando empecé este stream... Yo dije... Ya está... Se me muere el canal... O sea... Cuando empecé el stream de este juego... Digo... Yo dije... Ya está... Este... Se me muere el canal... No me va a ver nadie... Creo que hasta tuve récord de espectadores con Sudoku... Sin mentir... Sin exagerar... Mucha gente... No... Que copado... Hay un juego de Sudoku... A mí me encanta... Y yo me quedo como diciendo... Está bien... Pero es Sudoku... O sea... Tengo 20... Tengo juegos de Dragon Ball Z... De Pokémon... De... GTA... De carrera... Te puedes emocionar con un Sudoku... Seis... Tiene que venir acá... Seis vine... Acá también... Con estos dos seis... Yo tengo seis acá... Seis acá... Seis acá... Y seis acá... Está bien... Seis acá... Voy a tener seis... Sudoku es otra pasión... ¿Qué tal Juanma? Bienvenido... No... Si... Fuera de joda... Me sorprendí muchísimo... Con... Con esto de que a tanta gente... Le gusta el Sudoku... Yo no me lo imaginaba... Ni en pedo... Acá voy a tener un siete... No... Acá podía tener un siete... Digo... Acá ya tengo un montón de dígitos... Para ir colocando... Tengo este cinco... Este cinco... Voy a tener este cinco... Mirá... Este cuatro... Y este seis... Antes de hacer esto... Yo tengo este cinco... Tengo este cinco... Así que voy a tener este... Arriba ya están todos los cinco... Seguimos con el cuatro... Este ya no va más... Este cuatro acá queda... Cuatro... Cuatro... Y seis... Tenemos este seis... Este seis... Que me deja... Este seis libre... Por una técnica extraña... No puedo creer que seas con el Sudoku... Sí... Tenemos para un mes más todavía... Así que espero que... Que lo disfruten... Y que lo aguanten... Tenemos este nueve... Y este nueve... Y este entonces... Va a ser un... Nueve nueve... Lo cual me va a dar entonces... Un... Nueve acá... Titi... Tiriti... 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 Esto va a ser un nueve... Tenemos este nueve... Me queda este nueve... Y este nueve... A ver... ¿Qué tenemos entonces? Entonces... Uno... Tres... Cuatro... Cinco está acá... Bien... Cinco voy a tener acá... Voy a tener acá... Seis... Siete está acá... Siete está acá... Esto es un seis... Con este siete ya... Vamos a tener este primero que nada... Vamos a cerrar este nueve... Así ya me lo saco encima... Con todo esto... Y... Con esto... Y con esto... Y con esto... Y con esto... Bárbaro... Este va a ser un tres... Porque otro no puede ser... Esto va a ser un nueve... Nueve... Cinco... Cinco... Cuatro... Cuatro, ¿no? Sí... Seis... Este es un seis... Entonces... ¿Qué me quedó acá? Cuatro... No... Ocho... Acá abajo... Tres... Y... Cuatro, ¿no? Y acá... Tres... Listo... Sí, hay que seguir... Queda... Queda mucho todavía... Queda bastante todavía... Pero una vez que lo termine... Voy a festejar con un juego de mi infancia... Así que... Va a valer la pena... Ya está entrando en el ranking de uno de los juegos más largos... Jugados en cualquier manía... No el más largo... Pero uno de los más largos sí... Y hasta ahora obviamente es el juego más largo que tengo yo... Hasta ahora... Después... Pueden haber más todavía... Pero eso se verá más adelante... Bien... A ver... Cuatro... Tengo este cuatro... Tengo este cuatro... Algo que le va a competir es el crucegrama y lo sabés... Y el ultimate... Ultimate de Puzzle Games... Y ultimate de Braingames... Que uno es el de los crucegramas... Y el otro tiene de todo... Tiene mayón solitario... Y pelotudeces que detesto... Como... Backgammon... Y todas esas cosas infumables... Y bueno... Está también en League of Red Union... Que ese juego me va a costar... 150 horas más o menos... Dicen que es muy largo... Y... Final Fantasy Tactics Advance... Y... Tactics Ogre... Y... Onimusha Tactics... Pero sí, no... A las 200 no llega ni un pedo a ese juego... Dos RPGs... Por eso porque es un juego súper complejo... Sí... Sí, sí, sí... Tienen que saber jugarlos... Y yo la verdad que no sé... Tengo este seis acá... Voy a tener seis... Sí, voy a tener seis... Pam... 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 Tengo este siete... Siete, siete... Este es un siete... Este lo excluirá más... Porque son como la edición de oro del TJC... Tal cual... Demasiado contenido... Demasiado al pedo... Este va a ser un dos... ¿Qué me da este dos? Arriba... Bueno... Me va a traer este dos... Y este dos... Y acá de costado... Me va a traer este dos... Este dos me va a traer entonces... Este dos... Y entre estos dos... Tenemos este... Y este... Vamos a tener dos... Siete... Y este va a quedar siendo un uno... Así que ahora voy a ver qué hace esto... Porque esto primero me trae este... Y este de acá... Me va a traer este... Me trae este cuatro... Este cuatro... Además me trae este cuatro... Y este... Antes que me olvide va a ser un seis... Este va a ser un tres... Este es un tres... Entonces acá... ¿Qué tenemos? Este seis también... Ya es este... Y este es un cinco... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Listo acá... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Necesito... No... Eh... Ocho... Digo... Ocho... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Bien... Bueno... Mucho mejor de lo que yo me esperaba... Sinceramente... Me gustó muchísimo ese juego... Acá tenía este uno... Este uno no sé qué hace acá... Este de acá hace... No... Uno... Este termina siendo un siete... Este siete me desbloquea este... Que me desbloquea este... Traemos estos dos... Traemos estos dos... Y estos dos... Y trae este dos... Y este ocho... Ocho acá... Va a quedar un ocho acá... Y ocho acá... Ocho cuatro... Si... Si... Lo mismo... Ocho cuatro... Acá... Mirá... Tengo este ocho... Así... Este ocho acá... Este ocho acá... Este es un tres... Ese tres... Seis... 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 ¿Qué queda? 3 y 9 Y si este es un 8, este va a ser un 2 Este va a ser un 2, este ya no es Este va a ser entonces un 3, este va a ser un 4 Bien, 4 acá, 4 acá, me queda 4 y 5 Así que este va a ser el 6 Este va a ser 6, este va a ser 5 Este va a ser 3 3, 3, terminamos con esta parte Terminamos con esta parte y esta parte Este es un 4, este es un 4, este es un 5, este es un 9 Y así hasta que haces mil niveles O te aburrís y dejas la manía Pueden pasar las dos cosas O lo dropeás Pero acá no se dropea Acá se juega hasta terminar Hasta que me toque ajedrez Ahí sigue, se va a dropear toda la mierda Porque no se juega 3, 3 3 3 acá, 3 acá 3, 3, 3 Esto va a ser 3 y 3 Este es un 3 también Y este es un 3 Y este es un 3 también 4, 4, vamos a tener 4, 4 Y esto va a quedar 4, 4, 4, 4 Si, lamentablemente hay juegos de ajedrez para casi todas las consolas Así que De esa no vamos a zafar De eso no zafamos ni en pedo Pero mientras más lo estiremos mejor 5, 5 Bien, tengo 5 acá Lo cual Me da 5 acá 5 acá No sé qué voy a hacer Después con el 6 ¿Qué tengo? 6 acá abajo Y 6 acá Sí voy a tener 6 y 6 6 para arriba No tengo nada 6 para acá No tengo nada Acá tampoco Y acá abajo Me parece que tampoco Así que vamos con el 7 7 no No, 7 7, 7, 7 Bueno Esto va a quedar un quilombo tremendo Pero yo me entiendo 7 acá Tampoco puedo hacer nada Solo sé que el Sí Ahí está Este es un 7 Porque tengo esto ahí Y esto ahí Así que esto es un 7 Esto es un 7 Y a partir de acá Es que son los clásicos Todavía no jugaste el battleship Todavía no Todavía no De batalla naval Supongo que será No jugué ninguno todavía Tengo unos cuantos Esos típicos juegos Que no pueden faltar nunca Hechos siempre Por alguna empresa rancia Como Mayesco En el caso de la GBA Bien A ver ¿Qué me hace este 4? 5, 2 No, pará 2 no Esto tiene que tener 4 acá No sé por qué puse un 2 ahí Cualquier cosa hice Cuestión que esto Me va a dejar un 4 acá 4, 4 Va a quedar un 4 acá Y con estos 2 4 Yo voy a tener 4, 4 Uh, pará Que acá tengo un quilombo Para hacer Ahora 5 Ya sube por acá Sí, 5 va a estar acá Listo 5 acá Listo Bueno A ver Este ya está 2 ya está 4 ya está 7 7 ya está No toqué más nada Porque va a ser cagada Ya metimos estos 3 ¿Qué queda ahora? ¿En qué estaba? ¿Qué había puesto? Me están faltando poner los 8 Me están faltando un montón todavía Te estoy en Sega Tal cual 8, 8 Esto va a ser un 8 Esto va a ser un 8 8, 8 Esto va a ser 8 Ahí Esto va a ser un 3 Entonces Este 3 No me modifica nada Pero ya me deja 1, 2, 3, 4, 5 Y 5 Este va a ser un 5 obligatorio 5, 5 Vamos a tener 5 y 5 Y a este lado tenemos este 5 Me queda ahí Listo 5, 5 Bueno, ya está 5, 5 Esto va a ser un 5 Esto va a ser un 5 Esto va a ser un 6 Entonces Si tengo este 6 Y este 6 Tengo este 6 Para ser No El comando para ser Es para ser de El comando que me triggería 6 por acá Tengo también un 6 acá Y un 6 acá Tengo este 6 Tengo este 6 O sea que me queda Este de acá Este de acá Este me queda siendo 2 Este me queda siendo 5 Este es así No es cierto Ahí está Para ser de Sí Ahí tabla Este va a ser un 6 Che, no sé si era Si este nivel Me parece que hice cagada acá No importa Yo confío Confío en que está todo bien Este va a ser un 1 Y este va a ser un 1 Y este va a ser un 8 También va a ser un 1 Este Y este Y este Y este Si funciona Si Si ese comando Queda definitivo Para siempre No me gusta que digan Para ser de GBA Me gusta Me rompe los huevos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tabla es una expresión De un capítulo De los Simpsons Que básicamente Es como Es como Un castigo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Si hacen esto Hay tabla O sea Te van a castigar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 9 acá 9 acá ¿Será que es así esto? 9 acá 6 Para ser de Para ser de Para ser de Creo que se entendió Si A ver Es un capricho Mío Pero no me gusta que Yo sé que no lo dicen Con mala intención Obviamente Siempre lo dicen Con la mejor onda del mundo Pero no me gusta Que digan Por ejemplo Para ser de GBA Tiene muy buen 3D Y Llevamos pasando 137 juegos Yo ya vi Más de 20 juegos Con un 3D Excelente Así que El para ser de Nada Ya demostró Que puede Que la GBA Puede hacer un 3D Espectacular Así que No me rompan Los huevos Con el para ser de GBA Y aplica Para todo A menos Que sea Para decirlo Al revés O sea Para No sé Por ejemplo Estás jugando Un Mega Man Y vos decís Para ser de Mega Man Este juego Es una cagada Bueno Ahí sí Ahí sí Está bien Pero si no No La GBA Tiene números Muy lentos Nada No se entiende Se entiende bien Se entiende Que acá hay un 4 Y si llevo Estos 2 4 para acá Voy a tener Otro 4 acá Eso se sobreentiende 5 ¿Qué tenemos acá? Este 5 Tengo este 5 Y este 5 Tengo este 5 Bueno Para Estoy medio desorganizado Acá Consolas que Son caca Bueno Uno de Los colegas De acá Simauro Está haciendo La Virtual Boy Intermission Y los juegos La mayoría Serán caca Caca Pero hay algunos Que están buenos Entonces Para hacer De Virtual Boy Este juego Está muy bueno O sea Está bien Que ese Ya es un caso Más particular ¿No? Pero Por ejemplo El Space Invader Estaba re bueno El de tenis Estaba re bueno Pero bueno Ahí sí Ahí sí Ya vale la pena Usar el Paracer D Porque Sí Ahí tenés razón En eso No te lo puedo negar Hay algunos Que ya De por sí Son Es que es al revés Tiene una inmensa Mayoría de basura Entonces ahí sí Ahí aplica Si tiene dos juegos buenos Cumple con la regla General de retro Sí 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 Yo creo que sí Tiene un 7 por acá Sí 20% del catálogo Puede ser bueno Sí 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 Fuera de jodas Es así Es Lo dice la ciencia Cuanto más ahondás En un catálogo Más basura Descubris La Sibo Bueno Para hacer de Sibo Este juego funciona Dirío ahí No Qué cosa nefasta A veces Ah bien Tengo este 9 acá Y este 9 acá Con este 9 acá Me va a dar este 9 acá Tengo este 9 Y este 9 ya está Tengo este 9 Y ya está Bueno Me estoy cansando De hacer Sudoquitos Sin que les diga la verdad Entonces el 1 no lo puedo ubicar más El 2 El 2 no sé dónde traerlo acá Porque está bloqueado acá Pero no Acá mira Tengo este 2 Bueno No me va a servir de mucho ahora No No de hecho Sí sirve Sí que sirve Me dice que el 2 está acá Y acá La Apple Pipin Esa me la nombró en el otro día Acá mira Tengo este 4 Así que 4 voy a tener Bueno No está bien 4 puede estar en los costados En los costados 4 puede estar solamente acá Y esto solamente puede ser un 2 Con esto El 2 queda acá abajo Y el 4 entonces Va a quedar acá cerrado Tenemos este 4 Este es 4 Esto va a quedar 4 4 1, 2, 3, 4 Ahora me queda mucho más cómodo Saber que acá hay un 5 6 Y también hay un 7 Porque de esta forma 7, 7 Yo ya voy a tener 7, 9 Y acá traigo este 5 Bien Además Como esto es par Tengo 1, 2, 3, 4, 5 Esto va a ser un 6 6 y 6 Vamos a traer este 6 Y este 6 y este 3 Y seguimos cerrando Cosas que me molestaban Esto va a ser un 3 Y esto va a ser un 3 6 Ya está Ya no me dice nada más El 6 Y no sé dónde dejé la pantufla Ahí está el agarre de vuelta Bueno 6 acá También voy a tener este 6 Que tenemos por acá 7, 9 Puede ser los 2 1, 2, 3 4, 5 Y si 7, 9 Me quedo 1 Acá necesito un 2 No sé dónde Pero No, no sé dónde 3, 4 5 5 lo tengo acá Ahí está Si yo ahora mino esto Tenemos esto Y esto me sirve Porque ahora tengo 2 Uno de estos Vamos Conan 350 más de bitire Vamos Muchas gracias por ese bit 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pará Y me quedan 2 Ya llega un momento En que se te estruja Todo el cerebelo Y no podés pensar más Y no podés pensar más Esto es un 7, 9 Y la respuesta la debo tener acá nomás En esta parte 1, 2 está por acá 3 está acá 4 no puede estar acá No puede estar acá Puede estar acá y acá 4 no puede estar acá 4 no puede estar Ahí está 4, 4 Va a quedar entonces 2, 4 Y este va a ser 1 Si me dieran un bit Por cada nivel que pasé Tendría 790 bits Vamos ¿No has unido resolviendo sudoku? Sí Pero Fue cuando lo empecé a jugar Más que nada Después ya Cuando Ya lo interioricé ¿No? 1, 2, 3 4, 5 6 7 Pasa mucho Pero pasa con los juegos en general Cuando juegas más de 4 horas por día A un solo juego Ahí la cabeza te queda dando vueltas bastante ¿Qué tenemos acá entonces? 1 2 que no se sabe 3 4 5 No puede estar acá 6 Ah Pasa que este también puede ser un 7 Claro que Bueno Voy a tener que resolver acá Ah Acá yo tengo un número 1, 2, 3, 4 Este es un 5 Bárbaro 5 Este es un 7 Y este va a ser un 2 entonces Si tengo este 2 Tengo este 2 Si tengo este 2 Tengo este 2 Si tengo este 2 Tengo este 4 Y si tengo este 4 Tengo este 4 Y este 9 Si tengo este 9 Tengo este 9 Este 7 Este 7 Este 7 Este 7 Se termina toda esta parte 7, 7 Va a quedar entonces 7, 7 Déjenme ver que tengo para cerrar acá Porque acá sí que hay bastante 2, 8, 9 2, 8 Acá todavía no Estos son 2, 8 De todo esto que metí acá ¿Qué puedo resolver? 7 No, porque sigo sin tener el 7 acá 9 tampoco ¿Qué me queda acá? 3 1, 2, 3, 4 Y 5 Y 5 Pero 5 ya está acá 5 tiene que ir acá 5 tiene que ir acá Y 5 tiene que ir acá Esto tiene que ser un 7 Esto tiene que ser un 3 Si tengo este 7 Ahora sí tengo este 2, 7 Y si tengo este 2, 7 Esto debería ser un Más o menos O sea 1, 2, 3 Bárbaro Este 3 ya quedó acá Queda entonces 7, 2 1 El 2 ¿Dónde está? El 2 lo tengo en todo esto O sea que este ya no va más Este no puede ser 8 Este va a ser un 2 No, qué boludo que soy Este al revés Digo, este tiene que ser un 9 Me confundo demasiado Este va a ser un 8 Este va a ser un 8 Este va a ser un 2 Tengo 2, 2 Este va a ser un 2 Este va a ser un 2 Este va a ser un 7 7 5 4 Vamos Bien Uno más Me parece que uno más Y termino por hoy No sé si llevo a los 800 Pero antes de eso ya vengo ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Gracias! Acá estoy de vuelta Me puse la campera que me estoy cagando de frío ¿Hay alguien haciendo la PC de Engin? Sí y no Tenemos un amigo también Que está en planes de hacerla Pero Pero bueno Está en planes desde hace años Y al parecer todavía no es el momento Así que queda para un futuro Y después Hay una persona que también habla en Inglés que está haciendo la TurboGrafx Que bueno es básicamente Lo mismo pero Otra región Pero en sí la PC Engine como tal No hay nadie todavía Que la verdad que sería interesantísimo Porque es una de las consolas más curiosas que hay Bueno el Masta Pasa que el Masta en realidad es Multiconsol Challenge Challenger también O sea el Masta está haciendo la Creo que era la 90's no sé cuándo Que básicamente está jugando sea Genesis, PlayStation 1, Game Boy No Game Boy no sé si está No me parece que sea Genesis y PlayStation 1 nada más No sé si había arrancado con la TurboGrafx también Pero si no está Riyari Que Riyari sí está haciendo solamente la TurboGrafx O bueno ahora creo que sumó otra más Pero su principal es la TurboGrafx ¿Cómo estás Gamos? Bienvenido Por fin micrófono Sí señor Así es Pero bueno PC Engine como tal todavía no Yo me bajé un ROM Set Acá para la Wii Estuve jugando bastante Pero el problema es que la mayoría de los juegos buenos Están en japonés Entonces tiene que hacerle a alguien que sepa japonés Porque si no va a ser un quilombo ¿Qué tal Desen? Bienvenido, bienvenida Estamos, seguimos jugando Sudoku todavía Después de Seis meses ya me va a llevar este juego Pero este mes se va a terminar Yo lo quiero terminar Yo estoy aprendiendo japonés muy de a poco Pero lo estoy aprendiendo para la GBA solamente O sea para sumar la región japonesa de la GBA Que tiene cosas interesantísimas Tiene montones de RPGs De juegos de deporte De pelotudeces que me encantaría jugar Vamos a traer este acá Tengo este 4 acá No, 4 no puedo hacer nada más Tengo este 4 acá No puedo hacer nada más todavía Bueno, igual eso de las reglas del Sudoku Ya lo debería sacar Porque eso era para Eso era para cuando recién empezaba Que no quería que me hicieran bugs Ni nada Ahora mismo no es necesario Porque yo ya sé cómo pasar todos los niveles Así que No me quejo tampoco Pero si no hagan bugs ni nada Renda Japón es solo para jugar un juego No para un juego Pero si quiero aprender Porque me quiero jugar el catálogo entero Y bueno, no solamente para la GBA Sino que De por sí me encantaría saber japonés Para jugar Y para leer en japonés Un montón de multimedia interesantísima No solamente videojuegos Por ejemplo manga Anime que no está traducido Novelas escritas que no están traducidas Como en la tercera de Megami Tensei Que me quedé con las ganas de más Porque Tradujeron las primeras dos Nada más No, sí Vale la pena Vale la pena aprender un idioma Por la razón que sea Yo acá voy a tener Cinco, no Siete quise decir Te hace el comando y a los cinco minutos cae uno Sí Sí, sí, sí Por eso lo dejo ahí hasta en el overlay Por la duda Claro, como Nimrods Exactamente Nimrods ya sabía japonés desde antes Pero dijo Bueno, ya que voy a hacer un desafío Lo voy a hacer completo Como debe ser All full region Papá te dice después Pero es Uno, dos, tres Este va a ser un cuatro No sé por qué antes toqué Cualquier boludez Pero esto va a ser un cuatro Ya si me decís que hay otro doctor Sudoku en japonés No, ya está Ya te abandono la manía entera Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve Antes del nueve Yo tengo que buscar el ocho Si sé contar Estaba por el siete recién Yo voy a hacer lo mismo Pero es cabrón en japonés Sí En inglés estoy bastante bien No, el tema con japonés es que Tiene que ser un estudio constante Porque O sea, tenés que estar todo el tiempo Exponiéndote Al japonés Si no, se te olvida enseguida Según dicen Y bueno, yo estoy en la parte En la que me conviene empezar A aprender kanji Y me estoy tomando mucho tiempo Para aprender El kanji de agua Ponele Pero es lindo Es un lindo idioma Te tiene que gustar el idioma Ese es el tema Y te tiene que gustar aprender Vamos a traer uno por acá Tengo este uno acá Pero este uno no me da nada ¿Qué podría tirar? Acá Uno, dos, tres Cuatro Este cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, dos Este ya me deja este tres Tres por acá Tres por acá Y esto va a quedar siendo Tres y tres Y esto va a quedar siendo También tres y tres Con lo cual Tres va a quedar acá Y va a quedar acá Cuatro Tres acá, tres acá Bien, este se me había pifiado también Este es un tres Este va a ser un ocho Con estos dos ochos Ya tengo este Y con este Yo ya tengo este uno Y tengo este uno Entre estos dos Va a quedar un uno por acá Esto ya lo borro Para que no me confunda la cabeza Pero por ahora no puedo hacer nada más Entonces Te tiene que interesar la cultura También Sí, sí Es lo más importante Dos, tres Cuatro Claro, yo cuatro lo tengo acá Listo Esto ya me dio otro Que se me había pifiado Que es este Cuatro y dos Dos acá Y dos acá Vamos a tener Un dos Y un dos Entonces Uno siete ocho Uno siete ocho Uno siete Perfecto Entonces ¿Qué tenemos acá? Porque si saco otro más Así ya está Cinco Seis lo tengo acá Bien Seis lo tengo acá Esto es un seis Esto es un seis Seis ya se borra Seis lo tengo en este Lo tengo en este Lo tengo en este Ya me queda Junto con este Para que este sea un tres Y este va a ser un nueve No Nueve va a quedar en los costados Cuidado acá Nueve y nueve Este va a ser un tres Sí Y este va a ser un tres Sí Este ya me dejó un dos Este ya me dejó un siete Pero este dos Me deja este Ocho Ocho Vamos a dejarlo ahí Vamos a borrar este Ya está Este siete para acá abajo Voy a traer este siete Y este siete En realidad este siete Porque acá no puede Y acá no puede Así que esto queda definitivo Siete ahí Nueve, cinco Ya se termina el nivel Seis Seis No, el que voy Seis Seis, seis, seis Este va a ser el seis Este va a quedar siendo un uno Este queda siendo un uno Este es un uno Este es un siete Queda siete por acá Vamos a borrar todo esto Uno, dos, tres, cuatro No, cinco, seis, siete, ocho, nueve Este nueve no va más abajo Este va a ser un dos Queda nueve, siete Perfecto Y acá Uno, dos, tres Cuatro Cuatro, siete Siete, nueve Nueve Uno, dos Y acá tenemos un uno Y acá tenemos un tres Después quería aprender sueco Pero pasa que son idiomas Que se los usan en muy pocos lados Y ver cosas es medio difícil Claro ¿Ingles aprendí a estar tantos años Viendo cosas en inglés? Sí Sí, sí Bueno, a ver También el tema es que El inglés es el idioma universal De momento Entonces También pasa por un lado Que te conviene Aparte de que te están bombardeando Todo el tiempo con inglés Te conviene aprender inglés Pero ponele sueco Alemán Coreano Son ya Idiomas que se hablan en uno Dos países como mucho Cosas muy regionales Y a menos que tengas Una afinidad particular Por los idiomas en general O por el país en cuestión Es como que Es más difícil encontrar la motivación Para aprender algo así Sería muy lindo aprender ruso Alemán Pero Los vas a usar muy poco A menos que tengas pensado Orientar tu vida A eso A mis metas a largo plazo Se aprenden los idiomas De los países nórdicos Claro Bueno Yo estuve En contacto con gente de Rusia Y me interesó el ruso Es un lindo idioma La slisha la prableña Pero Es un quilombo bárbaro Estoy pensando Si hacer cinco más o no Es temprano Es temprano todavía Pero quiero cambiar la música Vamos a poner esta Que vuelve a ser relajante Pasa que también me gustaría Streamear más a la noche Con el micrófono nuevo Estos cuatro Pero me va a quedar Disparejo el número Después Podría ser este Raspber Dime un segundito Si Vamos a emparejar Estas cosas Y listo Vamos a hacer este Y los otros cuatro Desde el 46 al 49 Y ahí va a quedar mejor Y me va a quedar parejo El número Lástima que va a quedar En 7.95 La puta madre Pero bueno Si Más sims Es temprano todavía Eso es lo que pasa Si corto ahora Habré desperdiciado Tiempo Y aparte Ahora que estoy ya Confiado con el juego Tengo más ganas de jugar Al principio estaba medio dormido Pero ya está Sacamos este Me despido Dale Nos vemos Muchas gracias por el aguante Como siempre Vaya tranquilo Vaya a ser una tarea muy noble Lo que pasa es que estoy pensando En que queda tan poco de este juego Que la verdad me gustaría Sacármelo de encima Ya No Tirojo a más 7 Tengo este 7 Tengo este triple 7 Así que voy a tener uno acá 7 por acá 7 por acá Esto también queda acá y acá Tengo este 8 Y este 8 A ver A ver ¿Cómo venimos con el 8? Tengo estos 2 Este es un 8 asegurado Tengo este 8 Este va a ser un 8 Así que Este va a ser un 8 Así que este va a ser un 8 Bien No sé por qué salte al 8 De repente Pero ya está Ya fue Ya fue Ya fue Tengo este 3 Y me da este 3 Abajo nada Arriba este Con este tengo este Tengo este 6 Y listo Esto ya se termina en un pedo ¿Qué tenemos acá entonces? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Este 3 ya quedó Tengo 9 acá Y 9 acá Y 9 acá Así que esto es 9 9 acá abajo Listo 9, 9 Me van a quedar acá y acá Y de este lado yo tengo 9 Vale la pena revisar ahora Sí Porque yo tengo este 1 2, 3, 4, 5, 6 Este 6 ya me deja este 6 Y este 6 Y este 6 Me van a traer este 6 Y este 6 Yo tengo este 6 acá Está bien Me queda uno acá Vuela Sí Tenme un segundo que ya ven No Oh ¡Lum! Tmmm 1 2 2 2 3 3 2 6 Gracias por ver el video. Acá estoy, te crasheó la PC, ¿no? ¿Posta? ¿Qué onda? Bueno, este va a ser un 7-6, que ya lo puedo ir emparejando ahí. Ahora sí, ¿qué estoy pensando? Uno. Dos ya está acá. Dos ya lo tengo acá, lo tengo acá. Bien, acá yo ya puedo meter un dos y un dos acá arriba. Dos lo tengo acá, nada más. A ver, acá. Dije uno, el dos, que no lo tengo. Que dos puede estar en variola. Acá estaba pensando. Tres, cuatro, cinco. Seis. Yo tengo este seis, pero también puede estar acá. Siete. Tengo que ver el siete porque el siete es el que me está faltando acá. Ah, mirá, acá tengo también. Uno, dos, tres. Perfecto. Con este tres. Y este, ahí está. Esto es lo que necesitaba. Tres por acá y tres por acá. Y acá obviamente también me queda un tres. Entonces, con este tres se trancó y después pantallero azul. No, mirá. Antes de ayer me pasó algo parecido. Pero directamente se me empezó a reiniciar la computadora. Que no me pasaba desde hacía años. Porque la venía manteniendo bien, pero... A lo mejor se te aflojó alguna RAM. O algo por el estilo. O el procesador que... Si es como en mi caso necesita más pasta. Acá necesito un uno. Pero el uno tiene que estar acá. Sí o sí. Este uno. Con este uno me da este uno y me da este uno. Listo. Ya casi está. Este va a ser un cuatro. Cuatro, cuatro. Y este es un cinco. Este es un cinco. Listo. Arriba ya me despreocupo. Cinco, cinco. Este va a ser el cinco que necesito. Así que listo. Acá me queda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Siete va acá. Listo. Siete va acá. Siete va acá. Y como tenemos este y este, este va acá. Y este entonces va acá. Este va a ser un seis. Este va a ser un seis. Este es un dos. Este es un dos. Creo que es así. Seis, tres, tres. Tres. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, ya terminé este. Entonces ahora me queda corregir este. Uno. 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 Si ya terminé este no debería ser problema. Tan, tan, tan. Tan, tan. Si estás tranquilo es mejor. Toma, tomate. Y relajate. Chabón. Sí, señor. El sudokitos. Bueno, ya no sé si siguen por ahí. Bueno, al menos Carl sé que estás por ahí. Te voy a decir Carl Johnson. Pero bueno. Hoy a la tarde, a la noche, no sé en cuándo. Voy a hacer otro stream con cámara y todo probando el micrófono nuevo. Así que si están al pedo, les voy avisando. No creo que dure mucho, pero por lo menos quiero pelotudear un rato. Y probar el micrófono y estar todo contento. Y si no, bueno. Sigo hablando solo, no hay ningún problema. Micrófono nuevo. ¿Qué haces, meu? Uy, bienvenido. Sí, señor. Se me dio nomás. Pude comprarlo después de... Tantos meses de renegar con este. Ya va siendo hora de jubilarlo. 5, 5. Esto es un 5. Chabón. Este puede que ahora se esté escuchando bien. Pero lo que tiene es que lo muevo a penitas y ya se me chotea todo el audio. Es horrible como suena. Este ya está viejo. No, no. Pero este, créanme que va a ver mucha diferencia. Este se me escucha bien ahora porque le puse 20 filtros. Pero es renegar mucho seguir usando este. Cada vez que quiero usarlo tengo que acomodarlo en el lugar exacto porque si le muevo el cable un milímetro se empieza a escuchar un helicóptero feísimo. Y aparte quiero tener mejor calidad para los videos. Pero mucha mejor calidad quiero tener. Y con este ya estoy en el límite. Y no me gusta el resultado que tiene. Por ahora. Así que muchas gracias por todo pero ya cumplió su ciclo de vida. Lo debo tener desde hace 3, 4 años más o menos este. Ya fue. Ya tiene que morir. O no, no va a morir pero va a quedar como emergencia. 7, 7, está bien. Tenemos este 7. Se podría estar escuchando mucho mejor. Se debería estar escuchando mejor. Aparte ahora me escuchan bien porque yo lo tengo pegado a la cara. Pero cuando juego el resto de juegos que no son Sudoku. Que juego desde la Nintendo Wii. Ahí no lo tengo tan cerca. Entonces ahí ya le tengo que poner ganancia y cosas. Y ahí ya se escucha horrible. Tengo 1, 8, 2, 2, 2, por acá no más. Sí, sí. Acá también. Está bien, uno más. Bueno, 8 acá no tengo más. 9, 9. Este sí. Tengo este 9 y este 9. Y vamos a ponernoslo acá. Ya fue. Tengo este 9. Tengo este 9. Pero como esto no hay nada de par. No sé. Entonces. Creo que podría revisar el 2. No, 2 todavía no. Sí, 2 por acá. Me va a quedar. 2 acá. Ahí está. Claro. Porque yo tengo 2 en el medio izquierda. Acá no puede ser. Y acá tengo que tener también medio izquierda. Por lo tanto, 2 tiene que estar en la derecha. Aquí tenemos 1, 2, 3. Y necesito un 4. Bueno, anda a saber en dónde está, ¿no? Ah, pero claro. 4 arriba, abajo. 4 arriba, abajo. Necesito 4 en el medio. Listo. Y acá me queda, entonces, un 2. Con este 2 y este 2. Tengo este 2 y este 2. Terminamos esta firita. Me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, me queda 3, 8 y 9. No sé dónde ubicarlo todavía. Acá, 1, 2, 3, 4. Este ya lo tiene. Por eso es que está acá. 5 ya lo tiene. 6. 6 no puede estar acá. 6 puede estar acá o acá. 7. A la vez este puede ser un 6 o un 8. Pero no me sirve tenerlo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es que acá me falta 8 también. Porque bien puede ser acá. Este puede ser un 7 o un 8. Y este dijimos que puede ser un 8 y un 9. Me ha jodido el asunto. Y se le doy para acá abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Este ya tiene 5. 6 ya tiene 7. Este tiene. Puede ser 1. Tiene 2, 3, 4. Tiene 5. Tiene 6. Tiene 7. Pero me falta 8 y 9. Así que todo bien. 1, 2, 3, 4. Acá tengo 5, 6. No, me está faltando algo con el 7. Y si miro para acá. Tenemos 5, 8, 9. Este no puede ser 8. Este puede ser 5, 9. 8, 9. Y este 5 y 8. No, no me sirve este tampoco. 5 acá. 5 acá ya está determinado. 5 acá abajo. No, no me sirve. 4, 6 y 8. Fíjese. Este va a ser un 6, 8. 4, 6, 4, 8. Me debo estar biciando algo muy básico acá. No sé qué será. 2, 2. Voy a haber hecho algo mal. O me falta revisar algo que no estoy dándome cuenta. Vamos a revisar de vuelta. El 1 está acá y acá. Me falta ahí nada más. El 2. Puede estar acá. Y puede estar en este, en este, en este y en este. Acá yo tengo este 2 acá. Y este 2 acá. Acá, acá y acá. Sigue la misma. Y acá. Necesito en alguno de estos 4. Acá necesito acá y acá necesito acá. Acá tiene que haber algo que me falte. Y tiene que ser el 8. Tengo un 8 acá. En medio abajo. Pero acá no. Es que no puedo sentarlo así. Y acá tampoco tengo 8 como para decir, bueno, si va acá, va acá o no. Bueno, 8 no tiene que ser. Este cuadrado que tiene, tiene 1. Puede ser un 2. Tiene 3. No, pero acá también puede ser un 4. 4 lo tengo acá. Ahí está. Yo 4 lo tengo acá. O sea, izquierda y al medio. Y acá yo lo tengo medio-derecha y acá tiene que estar medio-derecha. Por lo tanto, 4 solo puede estar acá. Me estaba pifiando esto. Ahora, 4-4. Listo, ya se termina el nivel. Era esto lo que me faltaba. Porque este me va a dar este 6. 6. Este 6 y este 6. Tengo este 4. Este 4 voy a tener 4 y 4. Entonces ahora, vengo con este 2 y yo voy a tener este 2 y este 2. Y con este 2 tengo este y tengo este. Bien. Acá ya saqué el 2. El 2 ya está. Vamos a tener este 7. Con este 7 voy a tener este 7. Sí, se termina. 5-5 porque me queda este 5 acá, este 5. Ya me libera encima este 3 y este 3. Perfecto. Ya con esto tengo un montón. Este encima tengo este 8, este 9. Este 8 acá. A ver, va a dejar este 8. Este 8. Queda 8 acá y 8 acá. Tengo entonces este 9. Sí. 9-9. Este de acá. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, este va a ser un 2, este va a ser un 2. ¿Qué me queda entonces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este va a ser un 8. Este va a ser un 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. 6 y 8, pará. 6 y 8. ¿Qué pasó acá? Este tiene que ser un 9. Este es un 8. Este es un 8. Este es un 6. Es un 6. 6, 8. 4, 2. 3 más por hoy. Vamos, que hacemos 3 más por hoy. Listo. 2 tenemos acá. 2, 2, no. 2, no. 2, 2, no. Y este 2, no. 3, 1, 1, 1. Yo estaba con el 3. El 3 lo tengo acá. Y lo tengo acá. Dije 3. Tengo este 3. Y este 3 lo tengo acá y acá. Tengo este 3. Nada más. Pero acá sí. Y ya tengo este 4. Y con estos 2 ya tengo este. 4. Bueno, 4 está medio en falta porque no tengo demasiado. Acá tengo 4. 4, qué boludo. Sí, sí tenía. 4 de este lado. Ahora 5. Tenemos 5 acá. 5 acá. Este es un 5. 5 acá. 5 para acá. 5 para acá. No. 5 acá no. 5 acá. 5 acá. Sí. Acá en el medio no. 6. 6, 6, 6. Bueno, yo tengo un 6 acá. Tengo este 6 y este 6 nada más. 6 por acá nada. 6 y 6 y 6. Este sí. Importante. 7. A ver qué me dice 7. 7 para acá y acá sí me da este 7. Y este 7. Así que es 7, 7, 7. 7 para acá arriba y acá no. 7 para acá y 7 para acá no. 7 para arriba no. 7 acá arriba no. 7 acá arriba no. 8. Tenemos este 8. 8 acá. Subo este 8, subo este 8 y listo. Este cuadrado ya se completa. Casi. Tengo este 8 y este 8. Bien. Vamos a anotar este. Y vamos a anotar este y este. Esto bien. Pero con estos dos sí yo ya tengo media izquierda. Así que ahora 9. 9, 9, 9. 9 acá. 9, 9. 9 acá abajo y 9 acá. Perfecto. 9, 9. 9, 9. 9, 9. Tenemos en los costados. 1. No. Acá necesito un 2. 2, 2, 2. Y acá tengo que tener un 4. Entonces. Este 4 se sube. Este 4 se baja. Con este 4 y este 4 voy a tener 4 acá. Y con estos dos. Yo ya tengo acá. Eso por un lado. Si yo vengo por acá. Tengo este 2. Acá. Voy a tener 2. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tengo acá. Pero nada más. Es que no sé qué más puedo ver. El 3 capaz. No. El 3 tampoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7, sí. Este 7. Y este 7 todavía no. Pero bueno, acá sí. 7 acá. Todavía no. 7 acá no. Pero va por ahí el asunto. 5. ¿Cómo tengo el 5? Tengo acá y acá. Acá tengo acá. 5. Pero acá no tengo. Y acá yo tengo este 5. Pero no tengo nada más acá. Entonces 5 es uno de los que me faltan acá. 1, 2, 3, 4, 5. Acá necesito un 6. 7. Tengo este 8. Pero tampoco me dice nada del 8. Este 8 y este 8 tampoco me dicen nada porque esto no es par. Este 8 y este 8 ya estamos. Entonces. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 6, 7 necesito. En esta parte. No me dice nada. Ni el 6 y el 7. 7, 4, 5. Es que no corresponde ninguno. Solamente este 5. Y acá. 1, 2, 3, 4. Tengo este 5. Pero no sé estos. 6, 7. Tengo este. Pero no sé estos. 8 y 9 tengo acá, pero no lo tengo ahí. 1, 2, 3, 4. 5 dijimos que no sé. 6 dijimos que no tengo manera tampoco de traerlo. 7. Puede estar en todo esto. 8. Puede estar en estos dos. Tiene 1, 2, 3, 4. No me falta 5. Me falta 6. Sí, acá me falta 7. 1, 2, 3, 4. Podría tener un 5 acá o acá. 6. 7 puede estar acá o acá. Entonces, pará. Me parece que está ahí. Este solamente puede ser un 5 y un 7. Este puede ser... Sí, exactamente. Este tiene que ser un 8. Y este va a ser entonces 5 y 7. Ahí. Ahora, teniendo estos dos, yo ya tengo este par. Que es muy importante. Porque además tengo este par de 8 ahí. Y ya tengo este 2. Y esto me debería de destrabar todo el nivel. Primero que nada, tengo este. Y el que sigue va a estar ahí. Ya está. Voy a dejar para después. Este 3 acá arriba. No hace nada. Pero sí me da este. 6. Y este 6 es el que me faltaba acá. Así que 6, 6. Esto es un 6. Esto es un 6. Esto es un 7. Este 7 acá abajo. Con este 7. Entonces tengo este 7 y este 7. Este es un 4. 4, 4. 4, 5. 5 para acá. Me interesa, pero para después. Vamos a ver acá. Tengo este 2. Que el 2 ya está. Tengo este 3. El 3 ya lo subí. Ya está el 3. Después tengo este 6. Que el 6 ya no me dice nada más. Y el 6. ¿Qué me deja este 9? Este 9 me deja este 9. Y por lo tanto este 9. Este va a ser un 7. Este va a ser un 7. Y este va a ser un 5. Y este va a ser un 7. A mí me queda esto. 7, 7. Porque esto es un 7. Y esto es un 7. En realidad. Esto es un 1. Esto es un 1. 3, 9 me quedan acá. No, en realidad no. Acá. No, me tengo que apurar así. 7. Este va a ser un 8. Este es un 8. Este es un 8. 8, 5. 5 era lo que me faltaba. 5 me faltaba acá. 5, 5. Este es un 5. Este es un 3. 3 acá. 3 acá. 4. 4 ya estaría. Vamos a meter acá. Porque ya solamente me queda a ver. 1, 2. 2. 9. 1, 2, 3. Esto sería un 6. Y esto sería un 6. Bien. Vamos a que hacemos 2 más. 2 más nada más. Y ya mañana no creo que streame ni en pedo. Ya estoy muy quemado. A ver. Tenemos este 2 y este 2. 3 tengo acá. 3 tengo acá. Listo. 3. 3. 3. 1, 2, 3, 2, 1, 2. Bien. Bien, tranqui, tranqui. Tranqui, que vamos bien. Este ahí, este ahí, este ahí Hace este y este Que boludo que soy No, 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 para Nada que ver Acá iba este 4 Mire cualquier cosa Menos mal que me di cuenta Menos mal Que me di cuenta Por apurado 5 acá 5 acá 5 acá, lo tengo acá Pero nada más 6, a ver 6, 6, 6 Tengo este 6 Y este 6 Este es un 6 seguro 6 acá, nada más 6 acá, nada más 6 no 6 no No me trae nada Este 7, sí 7 acá 7 acá abajo 7, 7 7, 7 Este 7 Y este 7 no 7 acá arriba tampoco 8 8 para acá y acá no 8 acá abajo Y bueno Voy a tener que hacer esto 8 ahí Tengo este 8 acá Y este 8 acá Así que esto va a ser un 8 Y esto va a ser un 8 8 acá, nada Pero 8 acá sí Y entre estos dos Este A ver 9 9 Este es un 9 Bien Tengo este 9 Este es un par de 8-9 Bien carajo Esto es lo que buscaba Este va a ser 9 y 9 Y por acá no vale la pena Pero ahora que tengo todo esto Esto ya va a ser un 1 Este 1 ya no va a ser más un 1 Voy a tener 1, 3 Y este va a ser un 8 8, ya está 8, 9 8 por acá Esto ya queda arriba Y 9 Y 9 Y 9 Esto es un 9 9, 9 Queda acá y acá Entonces tengo este 7 Me va a quedar 7 Y 7 Y 7 Después 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 Lo voy a traer acá Porque tengo entonces Este 2 Ya va a ir acá 2 acá Entonces ya tengo este par Y este de acá Con estos dos Yo ya tengo este Y con estos dos Yo ya tengo un 3 Que va acá Acá O acá Y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Si tengo este 6 Acá ya también me queda 6 y 6 Acá ya también me queda Un número libre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Que me deja este 9 Y además me deja Este 9 Pero para yo estaba con este 6 Bueno, no sé con qué 6 estaba Pero es uno de estos 6 acá ya está en todas partes 6, 6 Un par de 5 o 6 Perfecto Tengo este 6 Y este 6 Si vengo por acá 1, 2, 3 Este va a ser un 4 Este ya no es más 4 Queda 4, 7 Este va a ser un 6 Y este también va a ser un 4 Este 6 ya me queda acá Y este ya me queda haciendo 5 5 acá y 5 acá Me queda entonces 5 Haciendo par Este es un 8 Este es un 8 Este es un 8 Este va a ser un 4 Y ya está Ya lo tengo ahí Porque este ya me quedó libre 1, 2, 3, 4, 5 5 acá no va más 5 acá 5 acá no 5 sí 5 sí 5 sí Entonces ¿Qué me queda acá? 5, 6 Este tiene que ser 5 Sí o sí Este va a ser un 6 Y 5 va a quedar abajo Este va a ser un 2 Este es un 2 Este es un 2 2, 5 Este va a ser un 7 7 8, 1 Es el que me estaba faltando acá Este también es un 7 Ha volvido Rapidísimo Acá ya me queda un nivel más Y ya estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah, me olvidé Detonadísimo me siento Pero ya casi estoy Me quedó este ¿Te gusta ahí cómo queda? A mí no Así que lo vamos allí La suerte que llegué a la bici Puede salir desabrigado No, está haciendo un frío No parece porque hay un sol re lindo acá Pero está haciendo un frío Tengo este 1 Este 1 Este 1 Este 1 Este 1 acá Listo 2 acá 2 acá Este sí me sirve Bien Bien, por lo menos con esto Ahí ya quedó más prolijo Tengo este 2 Este 2 También tengo este 2 Antes de que me olvide Y para arriba no Y para acá tampoco 3 3 acá no 3 acá No, todavía no 3 acá sí Y en el medio Sí En el medio sí ya me da Tengo estos 2 Tengo este 3 Listo Ahora sí me gusta Y ahí ya me va a quedar Ninguno de estos A ver 4 ¿Qué tenemos de 4? 4, 4 Bien Esto ya va a quedar acá 4 va a quedar Acá y acá Y 4 acá Queda acá y acá 4 para acá arriba No se sabe 4, 4 Ahora sí se sabe Porque voy a tener Este 4, 3 Y este 4 que va a ir acá Pero 4 ya están todos 5, 5 Vamos a tener 5 Y 5 5 acá abajo 5 acá Nos sacamos este 5 Tenemos este acá 5, 5 Va a quedar 5 Ahí En el medio Yo voy a tener 5 5, 5 Así que este es un 5 En esta parte no tengo En esta parte no tengo Acá tampoco 6 6 y 6 Tenemos 6 acá 6, 6 Vamos a tener 6 y 6 6 por acá 6 por acá Queda también encima Este 6 y este 6 Y una vez que tenga este Ya termino el último Y listo 7 7 por acá Esto va a ser un 7 Y voy a tener 7 7 y 7 7 acá abajo Bien Me queda este 7 acá Esto es un 7 Y con este y este Me queda 2 y 7 Por lo tanto Este va a ser el 6 Este no puede ser 6 Me queda a medio izquierda Me cago No puedo terminar un carajo Pero casi Casi, casi, casi Igual ya estaba con el 7 Ya está el 7 7, 7, 7 Acá me falta A ver el 8 Tenemos este 8 Este va a ser un 8 Este va a ser un 9 Prepará Yo quiero ver el 8 8, 8, 8 8 acá no puedo 8 acá abajo Y 8 acá tampoco Pero si tengo este Tengo este Y este ya de por si Lo voy a tener acá Y ahora con este de abajo Y este de acá Y este de acá Así me queda Esto así Tengo este 5 Tengo este 5 Me queda 5 y 5 Este además Ya va a ser un 6 Ahora sí Ya tengo este 6 Y este 6 Me queda este 6 Y me queda este 6 Ya está Ya se shillea Este 2 ¿Qué me trae este 2? Problemas No Al revés Ya está Ya está shilleado este Listo por hoy Listo por hoy Por hoy Por hoy Listo por hoy Por hoy Por hoy Ya está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 acá 9 9 Y acá Y acá Este 8 Y 2 ya está Esto se shilleo 1, 2, 3 3, 3 1, 2, 3 ¿Qué tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 No queda otra Pero 9 ya lo tengo Así que esto es 9 Y esto es 6 6, 6, 6 Ahora yo busco este 6 Y este 5 Ya deja de estar acá Y ya deja de estar acá Esto entonces no puede ser Ni 5 Ni 9 Esto va a ser 8 Esto va a ser 8 ¿Qué me está faltando? Tú Acá Ya 4, 2, 7 Y sí Debería haber alguno de estos O sea Hay uno de estos Que ya lo tengo resuelto Y no lo estoy viendo Pero El 2 Yo tengo este 2 acá Y este 2 acá Y era el 2 Este 7 Este 7 Este 5 No El 9 ya tenía que Boludo 1 Quise poner Perfecto Vené Por fin Ya está Basta por ahí 206 horas Listo Basta por ahí Lo dejo en 795 Lo siento Pero ya no No me da más la cabeza Ya No me da más la cabeza Ya terminamos este Y este Ya está Me van a quedar 5, 10, 15 5, 10, 15 25 más Para el próximo Directo Y estamos 25 más Y estamos con el level 9 Queda 10, 11, 12 Un poco del 13 Y ya lo tenemos 5 más 5 más y llegamos a 800 Sí, pero ya 5 más no puedo hacer hoy Ya hoy Ya toqué mi límite Ya estoy quemado Muy quemado Voy a mover un poco la cabeza Quedamos en 795 Si no me falla el cálculo Lo que sí Tengo que copiar esto Bueno, gente Muchas gracias Por todo el aguante Ah, ya queda poco Yo sé que lo vamos a poder Chillar esto Pero Ya está Aunque lo jugamos Hoy que estoy Con micrófono y todo Hoy sí vamos a hacer un array Pero ya está Sacame la música Ya estoy podrido Hoy que somos por lo menos 9 personitas Aunque Después no pasa saludar Ninguno No importa Yo la array lo hago Igual, vieja Demasiado que ya está todo eso Sí, no Es que 25 niveles en un día Es mucho Es la meta que me propuse Para terminar este juego A fin de mes Calculando el tiempo y todo Pero bueno Seguro que va a ser un festejo No creo No creo que venga nadie Porque somos lo mismo 10 gatos locos de siempre Pero Ojalá Vamos a ver qué hacemos Yo sé que me voy a poner cámara Y todo Pero Y vamos a tener micrófono nuevo Pero bueno gente Cualquier cosa Si después me llega el micrófono Y a la tarde tengo ganas De última Hacemos el 138 Que es el de las tortugas ninja Y a la mierda Nos vemos gente Los dejo con Balbax Vamos a ver qué está haciendo Balbax Antes de que se me cuelgue todo Vamos a ver qué está haciendo Balbax Mientras voy cerrando todo Que está jugando No sé Pero vamos igual Así que Nos vemos Vamos Ba-ba-ba-uma-ma-ma-ma-o Ba-ba-ba-uma-ma-ma-ma-ma-o Oma a mamá.